Hola, buenas tardes, queridos compañeros. Bienvenidos a este encuentro online organizado por el Grupo de Infecciones, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Mi nombre es Juan González del Castillo, soy médico del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico de San Carlos y coordinador de este grupo. Esta tarde vamos a hablar del escenario que se va a plantear en las próximas semanas en referencia a la patología respiratoria. En los últimos meses, todo lo hemos centrado en el COVID, pero a partir de las próximas semanas vamos a tener que enfrentarnos también a otros virus respiratorios, especialmente a la gripe y también a las infecciones respiratorias de origen bacteriano propias del invierno. Se abre ante nosotros, por tanto, un escenario de enorme complejidad y ahí hemos considerado muy oportuno organizar este encuentro con ponentes de primer nivel. La sesión de hoy consistirá en cinco charlas. Hablaremos en primer lugar del diagnóstico diferencial, de las co-infecciones, para situarnos en el contexto que está por venir en las próximas semanas. Posteriormente hablaremos de cómo seleccionar el tratamiento antibiótico, los criterios para su prescripción y para seleccionar cuál es el mejor antimicrobiano en función del perfil del paciente. Y posteriormente tendremos tres charlas ya más enfocadas al tema específico del COVID. Presentaremos un protocolo realizado en la Comunidad de Madrid por los servicios de urgencias de la Comunidad de Madrid con el amparo de la agrupación madrileña de Chemex para el abordaje de la patología respiratoria en estos tiempos de COVID. Hablaremos finalmente con dos charlas de los criterios de alta emergencia de los pacientes COVID. Algo crítico en estos momentos para evitar la saturación del sistema. En marzo y en abril era complejo ante la incertidumbre de cómo podían evolucionar los pacientes plantearse el alta de los mismos, pero creo que después del aprendizaje de estos últimos meses podemos tomar decisiones seguras y decidir qué pacientes podemos manejar de forma ambulatoria. Incluso pacientes con neumonías intersticiales bilaterales como las que típicamente se presentan en el COVID. Nos hablarán de los criterios de alta. Nos hablarán también de la experiencia ya vivida en muchos hospitales de Madrid y en concreto del hospital de Parla en esta ocasión del manejo ambulatorio de los pacientes con neumonía COVID. Por supuesto existe un chat que está a vuestra disposición para plantear las preguntas que consideréis oportunas. Detrás de ese chat está el doctor García Lambalets del Servicio Urgente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Él irá recogiendo todas esas preguntas, les dará un orden y nos las trasladará posteriormente. Sin más, vamos a comenzar. Os presento al panel de ponentes que tenemos hoy el doctor Javier Candel, el doctor José Barberán, el doctor Javier Martín, el doctor Javier Tejel y el doctor García Lambalets, que se han encargado, como digo, de recoger las preguntas. Empezamos por la primera charla. La primera charla la titulamos Diagnóstico diferencial y con infección a que nos enfrentamos. La va a dar el doctor Francisco Javier Tantel. Él es microbiólogo, es microbiólogo clínico, trabaja en el Hospital Clínico San Carlos. Ahora mismo también tiene cometidos a nivel de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid y también tiene amplia experiencia en trabajar en el Servicio de Urgencias, porque cuando acabó su residencia estuvo, pues, casi tres años colaborando o trabajando en su día a día en los servicios de urgencias. Por tanto, conoce el contexto y el escenario es tuyo. Javier, cuando quieras empezar con tu charla. Bueno, buenas tardes. Ya la presentación me lo ha hecho Juan, me quiere bien. Yo me estaba escuchando y me parecía que era otra persona la que estaba presentando. Yo voy a hablar de dos charlas. Me han caído dos. Una es el diagnóstico diferencial y otra es la sobreinfección en el paciente con COVID. Porque hoy día hablar de la neumonía en tiempos de COVID es como hablar del amor en tiempos del cólera. Es una cosa que resulta difícil de diagnosticar, de destacar y de incluso darle solamente el compartimento que se merece entre el resto de los virus estacionales, como ahora veremos. Si vemos cuál es la etiología de la neumonía comunitaria, tanto en la planta como en la uvi, vemos que existe un margen muy amplio, muy amplio dentro de la neumonía, que lo veis ahí en lila, de causas no filiadas, tanto en la planta como en la uvi. Para intentar poder hacer el diagnóstico diferencial de la neumonía con respecto al COVID, pues vamos a intentar establecer criterios clínicos, criterios radiológicos, criterios analíticos y criterios epidemiológicos. Y vamos a intentar tocar algunos palos de ellos porque probablemente esta melodía no va a surgir solamente de uno. Vamos a tener que utilizar varios de estos timbres para que nos salga la canción del COVID. Atendiendo a los criterios clínicos, la patocronia, la semiología o los datos analíticos, sobre todo a partir de la citobioquímica, sí somos conocedores de que es un microorganismo que tiene un periodo de incubación pequeño, que enseguida es muy sintomático y por tanto contagioso, pero que a partir del quinto, el séptimo día empieza ya a disminuir el índice de carga respiratoria superior, pero esto no invalida su capacidad en muchos de los pacientes de generar una actividad inflamatoria secundaria. Por tanto, existe una parte en la que podremos intentar valorarlo como un virus en el contexto de la semiología viral respecto a otros virus, pero pasado un tiempo dentro de la patocronia del cuadro clínico ya será un mediador, un trigger de un mediador inflamatorio más que un virus propiamente dicho. Es verdad que la triada sintomática, ya veis la fiebre, la tos y la fatiga, ya los epidemiólogos cuando están modelizando tanto en el ministerio como en la comunidad ya no hablan siquiera de enfermedades, hablan de modelizaciones sindrómicas de fiebre más tos más fatiga. Ahora aparecen en todas las gravedades de la enfermedad, tanto si es leve como moderada como crítica. Y lo que vamos a intentar es, en todas estas tres fases que tiene el virus, la primera que es la, digamos, la infecciosa, la puramente viral, la que se parece a un virus, por ejemplo, como la influenza o como cualquiera de los otros virus respiratorios que habremos, porque ya entrando a partir del séptimo o octavo día en la vía inflamatoria, pues sí que lo que pretendíamos era discriminarlo desde el principio, pues ya vamos tarde, vamos tarde para evitar el contagio, vamos tarde para intentar poderlo filiar y, por supuesto, espero que no vayamos tarde también para poder intentar bloquear la mediación inflamatoria. Pero es este periodo en el que, pues tenemos ahí algunos de los parámetros, se ven ahí abajo, tanto del laboratorio como de la semiología. Y es verdad que si cogemos todos los virus, toda la semiología de los agentes otoñales e invernales, que ahí los tenéis a todos, rinovirus, metanemovirus, para influenza entero, adeno o incluso las infecciones bacterianas, tanto altas como bajas, pues parece que es que las que más se parecen en todas ellas, similógicamente, son la influenza y el COVID. Esa es la guerra que vamos a tener el mes que viene. Y si es verdad que el COVID tiene, pues ahí va a irse algún signo específico que no aparece en todos los pacientes, pero que cuando aparece, no siendo patógnomónico, es bastante significativo y bastante orientativo el cuadro y más con la prevalencia que nos estamos gastando o con la densidad e incidencia que nos estamos gastando, que son la anosmia o la geusia o la disgeusia. Analíticamente, porque no era importante solamente la semiología, sino la citobioquímica, analíticamente también existen una serie de parámetros que nos pueden hacer pensar que es un COVID más que otra cosa desde la puerta de urgencias y, de hecho, ya casi todos los hospitales de, no iba a decir de España, pero del mundo entero ya tienen perfiles analíticos COVID que pueden sugerir un fenómeno discriminativo. Aunque cuando ya estamos en esta fase del estudio clínico del paciente en urgencias, probablemente tendremos que tener ya bastante percepción de si estamos ante uno o ante el otro o ante ambos cuadros. Pueden solaparse, como veremos ahora más adelante hasta en el 15% de los casos, en algunas series normales que estén por gasto el 10, pero hasta el 15% de los casos. Los estudios microbiológicos dicen, bueno, pues voy a ver qué estudios microbiológicos puedo hacer la neumonía y cojo y me planteo en las, según las guías del ATS del año pasado, cuáles son las, qué estudios microbiológicos puedo hacer la neumonía que me puedan ser útiles. Y solo me salen cuatro posibles preguntas. Si debo hacer granitinción de cultivo en un paciente que viene con neumonía en tiempos de COVID, si le debo hacer hemocultivo, si le debo hacer accionelas o neumococos o si le debo hacer una detección de otros virus estacionales para intentar hacer la discriminación. La verdad es que es bastante desilusionante cuando lees el paper este porque no se debe de hacer un cultivo de esputo y un gram a menos que el paciente esté, vaya a ingresar, pero no vale con ingresar. Tiene que estar grave haber tenido MRSA pseudomonas antes o haber estado en los últimos 90 días ingresado. Bueno, pues lo que es el esputo no, pero si le voy a ingresar voy a ver si le hago un hemocultivo. Pues ojo, le harás un hemocultivo tan solo si el paciente está con neumonía asociada a ventilación mecánica, o sea que está grave, si el paciente tenía MRSA o pseudomonas aeruginosa previa y se tenía una hospitalización previa igual que como habías hecho con el otro de los, con el cultivo y el gram del esputo. Con respecto a los antígenos, el antígeno para la legionela solamente tiene utilidad en contextos clínicos de legionela ante el que no estamos y espero que no estemos ya también en enero porque entonces sí que será un mare magnum, pero en el resto de los supuestos no tiene sentido hacer la legionelosis y tan solo tendría sentido pedir el neumococo en aquellos supuestos en los que el paciente está bacteriémico. Aquí tenéis en un círculo azul todas las neumonías, las que son bacteriémicas y las que no. Las que son en verde tenéis el círculo de las que son bacteriémicas y en rojo, perdón, perdón, todas las neumonías en azul. En verde las bacteriémicas y no bacteriémicas por neumococo y en rojo aquellas que son solo son bacteriémicas y que son aquellas en las que el antígeno del neumococo sale positivo. De manera que te tienes que plantear el antígeno neumococico en aquellos supuestos en los que te ibas a plantear el hemocultivo. Por tanto, si te frías en las guías para poder intentar discriminar algo más, con los tres primeros supuestos tampoco conseguíamos mucho de cara a discriminarlo o a discriminar otras etiologías de la enfermedad. Pero ya en la última parece que sí. Determinación del virus influenza en época estacional sí podría tener interés. Y es verdad que sí podría tener interés no solamente porque tiene tratamiento y porque esté financiado, sino porque podemos saber si tiene COVID, si tiene gripe, si tiene ambas cosas. Esto lo veremos más adelante. Y, sin embargo, nos dejamos muchos virus sin diagnosticar. Que podrían tener interés epidemiológico para conocer esa zona que veíamos lila de la etiología de la neumonía y que son VRS, adenovirus, rinometaneumovirus, etcétera. No todos producen neumonía. Porque neumonía solo produce cinco virus. Los cinco virus que producen neumonía son la gripe, el rinovirus, el coronavirus, el entero y el adeno. El respiratorio sincicial no produce gripe, no produce neumonía. Pero si ya vamos a la radiografía es porque ya hemos dejado pasar al enfermo dentro del circuito del hospital. Pues entonces probablemente tendríamos que haberle discriminado ya antes de llevarle al paciente a red de diagnóstico. Con lo cual, eso de si tiene neumonía o no tiene neumonía para plantear si tiene un COVID o no lo tiene, es el paso segundo. Y el paso primero es intentar establecer una discriminación de si está el bicho, si está el COVID, si no está el COVID, si hay otros patógenos o si están coinfectados. De manera que esta gráfica tan chula que tiene sobre la etiología de las neumonías se sigue manteniendo y se va a seguir manteniendo a partir del mes que viene lila en más del 50% del origen de las neumonías. Que las causas más frecuentes, hasta en un 30% de los casos, son el virus de la gripe y el rinovirus. Y aquí es donde entra el interés de poder estudiar la influenza, porque influenza no solo nos sirve para disminuir el índice lila de ese 30 o de ese 50% de los no filiados, sino que nos puede ayudar también a discriminar y hacer los circuitos dentro del hospital. Es verdad que habíamos discutido, ahora mismo acabamos de terminar un zoom desde la consejería con los jefes de microbiología del hospital, de los hospitales de Madrid y todos se planteaban lo mismo. Ahora mismo es, ¿voy a tener que hacer discriminar en todos gripe y COVID? Probablemente vas a tener que diagnosticar la gripe sí o sí en aquellos pacientes que vas a hospitalizar, pero el que no vas a tener que dejar de hacer nunca jamás porque lleva su circuito propio, porque lleva su impacto propio y su pronóstico propio, es el COVID. De manera que probablemente, aunque están saliendo varios combos que tienen multipatógenos para diagnosticar, probablemente los que nos interesan más con más frecuencia son los que tienen que ver con la influenza y con el COVID fundamentalmente. Ya hablaremos también, si queréis, en el turno de preguntas por qué utilizar unos u otros, porque los combos cromatográficos pueden no ser útiles para la gripe, pero en cambio sí son muy útiles para el COVID, etcétera. De manera que si le pedimos a las guías nos encontraremos esto que vemos en esta radiografía. Solo en la grave, en los antígenos de neumococo y en los hemocultivos también sí pediremos una PCR de gripe, porque lo podemos tratar, sí tenemos que pedir una PCR del coronavirus o el antígeno en el caso del criterio temporal, porque eso nos permite el control epidemiológico y en el caso del paciente ingreso en la UV existen hospitales que tienen plataformas que son capaces de diagnosticar estos otros enterovirus, adenovirus y rinovirus y que fundamentalmente para lo que sirven es para poder desescalar el tratamiento antimicrobiano en esos pacientes en los que tenemos ya una filiación, una etiología y el paciente está estable. Los criterios radiológicos se ven desde el punto de vista de la radiografía simple, de la radiografía toda la simple, solo se ven alteraciones en el 60%, que no son pocas, pero que en el 60% hay alteraciones y en donde sí realmente se ven son en el escáner, pero es inviable hacer un escáner a todos los pacientes que vienen con semiología de COVID en tiempos de COVID, en pandemia de COVID y con máxima necesidad de incidencia. Mirad, estos son todos los tipos de patrones posibles que hay, opacidades alveolares de predominio periférico, las bilaterales difusas de predominio periférico, las que son pseudonodulares mal definidas, las que tienen tenues opacidades en bases, los aumentos ciliares o incluso las alteraciones alveolointersticiales bilaterales de predominio periférico, como que nos sugerían en otros tiempos a los pacientes con neumocistis. Pues mirad, todas estas radiografías, todos estos patrones, todos, esto es lo mismo, pero con virus influencia, todos son capaces de reproducirse con el virus de la influencia, de manera que tampoco existe un patrón específico que podamos utilizar para poder diagnosticar el COVID, de manera que vamos a ir cogiendo, vamos a tener que ir cogiendo un poco de epidemiología, un poco de clínica, un poco de patocronia, un poco de imagen para poder establecer un diagnóstico de la enfermedad por COVID. El patrón en vídeo deslustrado que teníamos para el escáner, que es realmente la expresión vídeo deslustrado es una expresión típica del escáner, hemos llegado a utilizarlo en marzo en los hospitales y nos parecía esa telilla de araña que veíamos en la PA y no en la lateral. Y también hemos hecho interpretaciones respecto al COVID en nódulos subplorales que concluían como si fuera una fibrosis o en los infiltrados centrolobuliares que nos parecían un abono. Pues eso, en el contexto del COVID también eran, podrían ser sugerentes en la propia radiografía de toras. Se ha dejado una serie de direcciones de la Sociedad Española de Radiología Médica en los que hay montones de imágenes para poder comentar sobre cómo se han ido viendo la radiología perdida desde la urgencia en la trinchera. Por supuesto, el escáner. El escáner, pues bilateralidad en más del 75% con engrosamientos vasculares e intralobulillares que van pues desde estas imágenes, que estos sí que son vídeos deslustrados, hasta los cataclismos de los distreses respiratorios. Y una cosa que hemos descubierto, yo por lo menos durante el tiempo que estuve en IFEMA, fue la ecografía, el valor de la ecografía pulmonar como medida radiológica para el diagnóstico del COVID y de la neumonía por COVID y poder hacer el diagnóstico diferencial con respecto a otros. Y era pues la presencia de las líneas A, que las veis aquí, estas bandas blancas o de las líneas B, que son estas largas que veis aquí, esta blanca y esta otra, o el pulmón hepatizado o la pérdida de continuidad que se veía en este lado en la pleura, en los nódulos subpleurales, etcétera. Y estos sugerían, había patrones, teníamos gente que pasaba con el ecógrafo e iba marcando zonas y con esto se podían intentar establecer con cierta precocidad, no tanta como desde luego ni con tanta fiadilea como la que da un escáner, una ecografía pulmonar para hacer el diagnóstico de la neumonía del COVID, entre otras neumonías. Los criterios de estacionalidad son tremendamente importantes porque ya lo vivimos, vivimos que hubo un momento en el que hubo un desplazamiento absoluto epidemiológico desde el COVID desplazando a la gripe. Yo recuerdo aquel momento en el que le dije a Juan, estando en el hospital, ya no pidas más gripe que ya no hay más gripe, ahora hay que pedir COVID. Pues efectivamente es porque ya la curva había pegado el bajón y estaba así. Pues hay modelizaciones, esto es de la revista Science, hay modelizaciones interesantísimas sobre, aquí tenéis en azul las bandas, las bandas son los periodos en los que estamos confinados en casa y en distintos colores las distintas R0. Estos eran modelizaciones para situaciones en las que no había estacionalidad, o sea, el distanciamiento social generaba una contagiosidad en estos patrones en los que no había estacionalidad y el que más se parece a la realidad española que hemos tenido, que son escenarios en los que veis en azul distanciamiento social hasta el confinamiento, hasta el mes de junio, en los que ha habido una claridad durante el mes de julio y un repunte posterior, da igual que sea un R0 de 2 o un R0 de 3. Probablemente este escenario es el que es el escenario que de previsión, fíjate esto se escribió en mayo, de previsión de la revista Science para el COVID, pues de este ahora tenemos que solaparlo con otro momento importante que es el de la gripe estacional. La gripe estacional es el que nos va a generar ese momento que os digo del mes que viene, en el que todavía vamos a andar con algunos de los, ya habéis visto el telediario y si no lo habéis visto pues os lo digo yo, vamos subiendo cada vez más, la meseta la hemos pasado y ahora estamos pegando otra subida en densidad de incidencia, pues dentro de nada vamos a tener muchísimo más con el frío, con el resto de los virus vamos a tener muchísimo más trabajo a la hora de la discriminación y van a ser necesarios test que discriminen la gripe del COVID en cualquiera de los supuestos. Porque estando los pacientes en la sala de espera habrá que primero filiarlos para poderlos meter en los circuitos correspondientes con la independencia de su gravedad. Y la segunda parte sería la coinfección, ¿no? Los datos, qué patógenos hay, qué impacto tienen. Pues fijaros, primero vamos a hablar de la coinfección viral. La coinfección viral entre, hasta el 5,8% de los casos puede haber una coinfección y siempre son los mismos virus, respiratorios inicial, metanemovirus, para influenza y otros coronavirus, ¿eh? Como 6 coronavirus más humanos de origen animal y de transmisibilidad humana que son capaces de dar clínica similar a la que daría el SARS-CoV-2. Pero en todos ellos, ya veis aquí que en todos ellos no hay, no ha habido impacto o no se ha podido comunicar información publicada sobre el impacto en materia de modulación, sobre infección, desestabilización de la comorbilidad, pronóstico, etcétera, salvo en el presupuesto de la gripe. Además, vimos un momento interesante en el que no pudimos, por los test que teníamos, ser mucho más específicos. Si encontramos a pacientes con gripe negativa en el mes de enero, luego resulta que tenían un COVID. Cuando descongelábamos la muestra, algunos estudios han publicado en mi propio hospital, en el clínico, en el que sobre muestras congeladas de pacientes con gripe positiva y con patrón de fibrosis pulmonar en el mes de abril-mayo, resulta que al volver a pasar el COVID, a hacer la PCR a COVID al descongelamiento de esa muestra, sí tenía un COVID previamente. Esto se ha demostrado y se ha comunicado desde Francia, desde Italia y también desde España. Sin embargo, sí es importante la coinfección bacteriana, pues así multiplica por dos veces y medio o por más veces y medio la mortalidad en aquellos que tienen pacientes de infección por SARS-CoV-2. Pero yo me quería centrar un momentito en la gripe porque la gripe sí es verdad que se autoarenga y sí es capaz de potenciar la interleuquina 6, tanto del COVID a la gripe como de la gripe al COVID con un huésped en el medio. Le llaman el fenómeno, los intensivistas le llaman el fenómeno del COVID-flu. Y el COVID-flu no es otra cosa que bien por efecto citopático directo o bien por mediación inflamatoria a través de la interleuquina 6, tanto por estímulos PAM-DAM o directamente por células presentadoras de antígeno, una movilización inflamatoria tal que produce un desgaste tisular para alterar el cociente de VQ. Ellos lo relacionan sobre todo porque los intensivistas la medida que usan es la medida de la hipoxemia. Entonces, la hipoxia sí se correlaciona netamente con la coinfección entre el SARS-CoV y la influenza, de la manera que sí interesa conocer la influenza, sí interesa tratar con la falta de medir con independencia del tratamiento que vayamos a emplear dirigido o inespecífico frente a SARS-CoV-2. Estas son varias series, yo ahora no voy a entrar en todas, pero estas son series en las que se ve cuáles son la coinfección de varios virus y lo que sí se ve es que el aislamiento bacteriano es más frecuente en pacientes con SARS-CoV-2 que el aislamiento viral. Esto tiene su gracia y es porque los factores de virulencia del SARS-CoV-2 interactúan con los pulmones produciendo una respuesta inflamatoria inmunológica. Pero es que además estas interacciones alteran la inmunidad del huésped y favorecen la adhesión, que están la adhesión, la persistencia, la diseminación y incluso los fenómenos de traslocación de las bacterias que residen en el árbol bronquial. La infección viral puede además descubrir infectores bacterianos que medien la adhesividad y de esa persistencia y de esa resiliencia bacteriana sería la base perfecta para la traslocación. Lo mismo sucede con la colonización. Cuando tienes una colonización en un paciente con árbol bronquial colonizado es porque tus fenómenos de aclaramiento ciliar, tu inmunidad innata ya no está funcionando bien y esa alteración a la baja es capaz de favorecer que el virus replique y que se produzca el efecto citotático. Por tanto, si la bacteria favorece al virus, como cuando estudiamos las revisaciones de Depock, como que los virus disminuyen el acramento ciliar y aumentan la carga bacteriana, en cualquier caso de los dos se produce el daño tisular, la exacerbación del daño y por tanto sí es preocupante en el caso de la gripe tener una incoinfección bacteriana que poder tratar para disminuir este fenómeno que sin duda puede generar mayor daño tisular y para la evolución clínica. ¿Y cuáles son los bichos que hay para poder conocer que pueden ser los agentes más frecuentemente co-infectantes contra SARS-CoV-2? Pues hay también estudios sobre esto, hay un estudio muy interesante, 257 pacientes, 243 tenían un aislamiento, o sea, el 94,2%. Pero un aislamiento en el cultivo no significa que esto sea patogénico, que se han visto aislamientos en muchos de los estudios que puramente de lo que hablan es de la capacidad diagnóstica de los aparatos, de los analizadores o de los caldos de cultivo. Pero es verdad que sí se repiten estos y estos se repiten sistemáticamente, son el neumococo, la clepsiella, el hemófilus influenzae, sobre todo esos tres. El aspergillus muchas veces sucede, además la mayoría de los aislamientos en este estudio fueron aspergillus flavus, los aspergillus muchas veces aparecen en el contexto de un paciente con alteración estructural o funcional del árbol bronquial, que además está intubado en ventilación mecánica y que además ha recibido tratamiento antiriótico y se ha producido un vacío ecológico y ese vacío ecológico lo enmarca el aspergillus. Pero ese aspergillus sí puede tener significación clínica. El que no puede tener significación clínica es el que aparece de natural y sin tratamiento, ese probablemente no. Pero este primero que ya sí he descrito y que se ve con frecuencia en el EPOC, este sí puede tener significación clínica, pronóstica y terapéutica. ¿Y esto cuándo sucede en la colonización? Pues sucede entre el primer día y el cuarto día de COVID. Y esto además, cuando se infectan, son los pacientes que evolucionan peor, como no podía ser de otra manera, como hemos visto en otros modelos clínicos no COVID. De manera que entre el primer y el cuarto día te infectas y tienes peor evolución clínica. Por tanto, has de plantearte si debes hacer o no tratamiento antimicrobiano frente a los patógenos que más frecuentemente co-infectan en SARS-CoV-2. Las sociedades reguladoras están aquí. Cada una se pronuncia de una manera y las otras se pronuncian así de manera tan dispar o tan inespecífica por el desconocimiento, por el poco tiempo que estamos teniendo para poder gestionarlo todo. Los chinos, el Instituto Nacional de China, al principio decían que no había datos suficientes, pero luego el Military Medicine, las revistas militares, sí tenían sus propios esquemas con toxicilina en primera línea, con amoxicilina como alternativa, utilizando la citromicina, la amoxicilina, la fluoroquinolona en pacientes moderados y poniendo cualquier tipo de antibiótico capaz de matar un bicho en los pacientes más graves. La sociedad americana nunca se pronuncia porque siempre se pronuncia la última, como siempre, como esto, como en el MUS, siempre va de mano, perdón, siempre va de postre. La Survival Sepsis Campaign, que es de múltiples países, que generalmente trabaja el contexto séptico, lo que plantea es lo de siempre, una terapia empírica, planteando la desescalada en función de la microbiología del estado clínico del paciente. Lo mismo dicen los canadienses y el Reino Unido me interesa bastante porque recomiendo un tratamiento por vía oral cuando sospechen enfermedad bacteriana, o sea, no por sistema. Cuando la situación clínica sea preocupante en función de la comorbilidad que tenga el paciente o el riesgo de complicaciones. La Agencia Española del Medicamento es el comunicado que hace es un poco, es consulta especialista, siga usted una guía, vaya usted a un proa, apoye usted un marcador, evite el tratamiento indiscriminado. No olvide que hay interacciones en los antibióticos, que en el fondo es un poco apuntar todas las cosas, pero sin concretar concretamente ninguna, pero también es verdad que es pronto. Y también me ha interesado la recomendación que hacía la EMS, y esta sí la he traído en el comunicado, para basar la elección del tratamiento antibiótico en las guías locales. Porque esto es muy importante, es lo que decían las guías canadienses, etc. Es, conozca estos dos de epidemiología, utilice usted un tratamiento, adecue usted la dosis del antibiótico en las circunstancias del paciente, intente desescalar en una terapia secuencial y revalúe periódicamente cada 24 o 48 horas al paciente por si tiene usted que suspender el tratamiento. Pero esto no reza tan solo para las no COVID. Yo es como me plantearía también las neumonías con COVID. De manera que, para concluir, el SARS-CoV-2 tiene similitudes con otros patógenos aislados en el frío norte, en otoño y en invierno. Existen algunos factores clínicos pocos, desgraciadamente, como la geusia y la anosmia radiológicos, ahí tenéis algunos ecográficos también, fitobioquímicos también, incluso epidemiológicos tras el confinamiento y valorando los índices de transmisibilidad, que nos podrían intentar ayudar a reconocerlo, pero van a ser necesarios test en cualquier caso para ayudarnos a identificarlos sobre todo por conocer lo que no es COVID y conocer dentro de lo que es COVID aquello que voy a meter en el circuito de ingreso. Existe detección simultánea con otros virus en el 15 o incluso en algunas sedes con su vida hasta el 20, pero se desconoce en la actualidad su impacto clínico. Solamente hay modelizaciones teóricas del daño tisular en el caso del virus de la gripe. Existe un aislamiento bacteriano en más de la mitad de los pacientes con SARS-CoV-2 en los estudios realizados. Estos aislamientos, sobre todo, son por estos tres patógenos que tampoco son excepcionales. Son el neumococo en tiempos de invierno, la clepsia y la neumonía para los comórbidos, neumofilus infrevence para los que tengan también EPOC y estos dos últimos paros que están institucionalizados. Y también se incluían en la lista del estacilococo aureus. Que esto suele ocurrir entre los primeros cuatro días si se correlacionan con una peor evolución clínica, luego hay que estar encima de estos pacientes por si se sobreinfectan, como hacíamos con la gripe y la sobreinfección en otros tiempos sin COVID. Y que las principales entidades y sociedades reguladoras recomiendan tratamiento antibiótico simultáneo en pacientes con claros signos de sobreinfección bacteriana, planteando la desescalada labioral y teniendo en consideración los efectos secundarios de los fármacos. Y con esto, yo me quedo a vuestra disposición. Si tenéis alguna duda, estaré encantado de responderla si me la sé y si no me comprometo a podérmela estudiar. Muchas gracias, Javier. Yo creo que lo que vamos a hacer es unificar las dos primeras charlas. Es decir, voy a dar paso al doctor José Barberán para que nos hable de la selección del tratamiento antibiótico. Y cuando él finalice, si os parece bien, pues damos paso a cinco minutos de preguntas. José Barberán, el doctor José Barberán es jefe de Medicina Interna y Infecciosas de HM Hospitales. Además, es el presidente de la Sociedad Española de Quimioterapia y editor jefe de la revista española Quimioterapia, entre otros muchos, además de ser profesor asociado. Ha sido profesor asociado en la Universidad Complutense, profesor en la Universidad Montrepríncipe. Entonces, bueno, amplia experiencia en patología infecciosa, tanto en investigación como en docencia y, por supuesto, en la asistencia. Así que un lujo contar con el doctor Barberán. Y sin más, José, pues la sala es tuya para hablarnos de la selección del tratamiento antibiótico. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, Juan, primero, muchas gracias por la invitación a esta webinar. Muchas gracias por tu presentación, que es fruto de la amistad más que de mis méritos. El tema que se me asignó es hablar de la selección del tratamiento antibiótico en la infección respiratoria. Bueno, quiere decir que la selección del tratamiento antibiótico depende de dos cosas fundamentales. Una, que los fármacos sean eficaces y otra asociada, es que deban ser seguros. Y es que estas dos condiciones deben reunirlas. Porque, ¿de qué sirve tener un fármaco muy eficaz si no lo podemos utilizar porque es muy tóxico? O al revés, ¿de qué me sirve tener un fármaco muy seguro que carece de eficacia? Por tanto, estas dos condiciones son necesarias para emplear un tratamiento antimicrobiano en la infección respiratoria. Vamos a hablar primero de la eficacia y dentro de la eficacia vamos a señalar tres aspectos. Vamos a incidir en tres aspectos, que son microbiológicos, farmacocinéticos, farmacodinámicos y luego hablaremos un pelín de la experiencia clínica. Y luego, posteriormente, hablaremos de la seguridad. Ni que decir, tiene que la infección respiratoria, como ha dicho antes el doctor Candel, la infección respiratoria de la comunidad generalmente no tiene documentación microbiológica y, por tanto, el tratamiento es empírico. Por tanto, es necesario conocer cuáles son los agentes causales más frecuentes de las infecciones respiratorias de la comunidad. Y aquí los tenemos de todos conocidos. Neumococo, hemófilos influenzae, moracela catarralis en la neumonia comunitaria, estetococopiógenes en la faringometalitis. Y luego puede haber otros microorganismos que son menos frecuentes, como septapilococo aureus, algunas enterobacterías, como crepsiela e incluso patógenos o vacilos gran negativos no fermentadores, como pseudomonas eluginosa, sobre todo en aquellos pacientes que estén colonizados la vía aérea previamente, como puede ocurrir en los pacientes con EPOC, bronquiectasias o aquellos pacientes que tengan fibrosis quística. Pero también es cierto que esta etiología general tiene matizaciones por dos aspectos. Uno es el de la epidemiología local de cada zona, de cada región, incluso dentro de cada hospital y dentro de cada hospital de cada servicio. Y también el perfil del paciente. Estas matizaciones representan cambios fundamentalmente en los porcentajes de cada uno de estos microorganismos y también en las resistencias que puedan expresar cada uno de ellos. Desde el punto de vista microbiológico, pues los fármacos que vayamos a utilizar en el tratamiento empírico de estas infecciones debe tener actividad frente a estos patógenos que he comentado anteriormente. Los tres más empleados en nuestro país son dos beta-lactámicos, una moscicilina clavulánico y secitorena, una cefalosporina oral de tercera generación, que su principal indicación es la infección respiratoria. Y luego quinolonas como legoflosafino o como mosciflosafino. Fijaros que el seditoreno quizás sea el antibiótico que más se ciñe a los patógenos causales de estas infecciones y no se extiende a otros. El moscicilina clavulánico también actúa sobre estos patógenos, pero fijaros que tiene también acción sobre el enterococo, tiene acción sobre algunas enterobacterias y tiene acción sobre los anaerobios intestinales, los que forman parte de la microbiota intestinal como puede ser bacterioidefrágilis, que podrían condicionar algunos aspectos negativos como la venida. Y en el caso del hemofloxacino, pues ocurre exactamente igual, es un fármaco muy apropiado para la infección respiratoria, pero también tiene actividad frente a otros microorganismos. Este exceso de espectro podría tener algún efecto deleterio, como he dicho anteriormente, y que podríamos resumir en daño colateral en el microbioma. Debemos entender que cualquier antibiótico que utilicemos no solamente tiene acción sobre el foco infeccioso, sino que también tiene acción sobre nuestro microbioma. Y estos que tienen este exceso de espectro en relación a la infección respiratoria producen daño colateral en el microbioma y con dos lesiones fundamentales. Una que son la selección de mutantes resistentes, es decir, aquellos microorganismos que forman una minoría del microbioma, pero que son resistentes a los antibióticos actuales que los podemos seleccionar al utilizar estos fármacos que eliminan la flora sensible. Y también, al disminuir toda la flora que forma parte de la microbiota, lo que hacemos es una disminución a la resistencia a la colonización. Es decir, patógenos extraños pueden colonizar las mucosas y la piel al faltar la flora que coloniza habitualmente. Y esto es lo que podemos observar cuando... Doctor Barberán, se le escucha un pelín bajo. ¿Podría hablar más alto, por favor? Sí. ¿Ahora se me escucha mejor? Mucho mejor. Bueno, decía que estos aspectos de daño colateral los podemos encontrar fundamentalmente cuando utilizamos antibióticos como amosicina clavulánico, como leoflosacino, que van más allá del espectro de la infección respiratoria del tracto inferior o del tracto superior. Aquí lo podemos ver gráficamente y haciendo mención a la microbiota intestinal. La microbiota intestinal está formada fundamentalmente por anaerobios, tanto clostridianos como no clostridianos, como bacterioidefrágilis, enterobacterias, enterococos, algunas especies de estetococos como el gallo lítico, por ejemplo, y el propio enterococos. Es muy diversa, como podéis ver aquí. Cuando utilizamos un antibiótico que tiene acción sobre esta flora, como amosicina clavulánico, pues lo que hacemos es disminuir la diversidad de esta flora y seleccionar algunos grupos de bacterias que pueden tener un efecto del etéreo, sobre todo como ocurre en clostridium difícil, las diarreas asociadas a clostridium difícil. Otro aspecto interesante desde el punto de vista microbiológico es la actividad intrínseca, que denota la actividad, la potencia del antimicrobiano que vamos a utilizar. Ni que decir tiene que la actividad intrínseca es inversamente proporcional a la CMI. Cuanto menor sea la CMI, mayor actividad intrínseca tiene. Y aquí podemos ver la mayoría de los patógenos, de los antibióticos, perdón, que utilizamos en la infección respiratoria y sus CMI, es decir, la actividad intrínseca, frente a los dos grandes protagonistas de la infección respiratoria de vías bajas, como es el tretococoniumoniae y hemófilos influenzae. Y ni que decir tiene que el cetitoreno es el que tiene una CMI 90 más baja, es decir, es el que es más activo desde el punto de vista microbiológico. Aquí podemos ver también esta actividad microbiológica comparando dos fármacos, que son amosicilina clavulánico y cetitoreno, pero teniendo en cuenta no solamente los microorganismos de un punto de vista general, sino aquellos microorganismos, las resistencias que expresan estos microorganismos. Y podemos ver en el caso de estretococoniumoniae, como la resistencia intermedia a la penicilina o la resistencia completa a la penicilina, pues hace que inutilicemos amosicilina clavulánico, mientras que en el caso de cetitoreno persiste su actividad. Y si esto lo mismo lo aplicamos a hemófilos influenzae, pues vemos que cuando hemófilos influenzae produce beta-lactamasas, pues vemos que sufre ya amosicilina y cetitoreno ni se inmuta. Y cuando lo que tenemos son hemófilos influenzae que tienen alteraciones de la diana, pues vemos también que el amosicilina clavulánico se inactiva y vemos como cetitoreno permanece activo. Es decir, no solamente cetitoreno tiene una actividad intrínseca mayor, sobre todo los patógenos, sino que cetitoreno es capaz de solallar la mayoría de los mecanismos de resistencia que expresan estos patógenos, particularmente cetococoniumoniae y hemófilosíntico. Aquí vemos también las curvas de letalidad. Curvas de letalidad de diferentes antimicrobianos con un control frente a estos patógenos, cetococoniumoniae, hemófiloso influenzae y boraxella catarrhalis. Y de forma general podemos ver que es un fármaco bactericida y además es rápidamente bactericida, el más rápidamente bactericida, particularmente en el neumococo con respecto a sus comparadores. Es otro aspecto que afirma la actividad microbiológica que tiene cetitoreno frente a los comparadores. Dejamos la actividad microbiológica para centrarnos en el PKPD. El PKPD es una ecuación que nos viene a decir cuál es el parámetro farmacocinético y farmacodinámico que debe cumplir ese tipo de antibióticos para lograr la erradicación microbiológica. En el caso de los betalactámicos y clavulánico y cetitoreno son betalactámicos, la ecuación PKPD que define su eficacia, su capacidad de erradicar los microorganismos es el tiempo en que la concentración del antibiótico en el foco infecioso está por encima de la CMI. Y se ha estimado en los betalactámicos que al menos entre el 40 y el 50% del intervalo de tiempo entre dos dosis consecutivas es lo que predice la eficacia de los betalactámicos. Aquí vamos a ver esta ecuación, porcentaje del tiempo en que la concentración del antibiótico está por encima de la CMI utilizando dosis de 200 miligramos cada 12 horas de cetitoreno o 400 miligramos cada 12 horas de cetitoreno en un estudio clínico que es el estudio ARICE. En este estudio podemos ver que la mayoría de las cepas de estetococoniumonie, pues fíjense que la mayoría tiene una CMI menor a 0,25, el 80% o más del 80% tiene una CMI de menos de 0,25, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos en la práctica clínica diaria. Y fíjense que utilizando 200 miligramos cada 12 horas, pues estaríamos cumpliendo esa ecuación, es decir, tendríamos una concentración de cetitoreno con esta dosis mayor al 50% del intervalo entre dos dosis consecutivas. Y si utilizáramos 400 cada 12, pues todavía estaríamos con un porcentaje mayor, mayor al 65%. Pero naturalmente, cuando la CMI aumenta, que en este caso, en este estudio, viene a ser el 11%, pues fíjense que ya no podríamos utilizar 200 miligramos cada 12 horas para satisfacer esta ecuación. No estaríamos por encima del 40 o el 50% con 200 miligramos. Deberíamos utilizar 400 miligramos. Y si la CMI es mayor a 1 o de 1, que sería aproximadamente el 6% en este estudio, el estudio ARICE, pues fíjense que deberíamos utilizar 400 miligramos cada 12 horas para estar por encima del 40 o 50% del intervalo entre dos dosis consecutivas por encima de la CMI. Por tanto, cetitoreno es un fármaco que en la práctica clínica diaria donde las CMI del limococo son menos o igual a 0,5 miligramos por decilitro, estaríamos plenamente seguros con las dosis de 200 o 400 mil. En cuanto a la experiencia clínica, no les he querido poner los múltiples estudios que hay con cetitoreno porque el tiempo apremia y simplemente me he remitido a ponerles lo que dicen las guías clínicas basados en estos estudios clínicos, en estos ensayos clínicos. Esta es la última guía que ha salido de la neumonía comunitaria, publicada en archivos de broncomneumología ahora hace unos meses, en este año. Y fíjense cómo dentro de los betalactámicos, aparte de amosicilina, amosidera clavulánico, cetitoreno es la única cefalosporina incluida en estas recomendaciones. Eso sí, generalmente asociada a citromicina o clavitromicina. Y como quinolonas, mosiflosacino o levoflosacino. También hay guías de desacervación de la EPOC que nos dicen también que cetitoreno es la única cefalosporina oral que está incluida. Esta es la guía de la SEPAR, publicada en archivos de broncomneumología en el año 17, donde, insisto, cetitoreno es la única cefalosporina oral incluida. Más recientemente, y capitaneados por el doctor González del Castillo, que nos convoca hoy aquí, pues se publicó en Revista Española de Quimioterapia, otra guía del manejo de la desacervación de la EPOC. Y lo mismo, la única cefalosporina oral incluida en esta guía es cetitoreno. En definitiva, amosicilina clavulánico, amosicilina o cetitoreno son los únicos betalactámicos incluidos por las guías en el tratamiento de estas infecciones respiratorias. Dejamos la eficacia donde hemos visto datos microbiológicos, datos de PKPD y datos de eficacia clínica, para adentrarnos ahora en la segunda parte de la charla, que es la seguridad. Y antes de la seguridad, vamos a comentar dos aspectos. Uno que son los efectos adversos y otro que son las interacciones medicamentosas. A veces, cuando hablamos de seguridad, nos olvidamos de las interacciones medicamentosas, pero son tan importantes como los efectos adversos que tienen los antimicrobianos. Alrededor de un 20% o menos de los antibióticos producen efectos adversos. La mayoría de los efectos adversos se centran en dos apartados. Uno que son las reacciones alérgicas, que afecta fundamentalmente a los betalactámicos y luego también daños orgánicos, que ahora vamos a ver a continuación. Los daños orgánicos dependen de dos cosas, mejor dicho, de tres cosas. De la asociación con otros fármacos, del empleo de altas dosis, como tiene sentido común, y también de factores relacionados con el huésped. Es lógico que aquellos pacientes más graves, aquellos pacientes que tienen comorbilidad, aquellos pacientes que tienen fragilidad, es decir, que tienen deterioro de subfunciones, de órganos, pues en estos pacientes las reacciones adversas de los fármacos, y particularmente los antibióticos, se pongan más de manifiesto. No les quiero cansar con los efectos adversos que producen cada uno de los tipos de fármacos que utilizamos en la infección respiratoria. Simplemente, a forma resumida, decirles que los betalactámicos producen fundamentalmente reacciones alérgicas y algunas gastrointestinales derivadas de su uso por vía oral. Y hay uno en particular que usa efectos hepatomiliares, ictericias. La ictericia asociada a fármacos, la más frecuente de todas, es derivada del uso de amoxicilina clavulánico, más que cualquier otro fármaco que no sean antibióticos. Los macrólidos, que se usan generalmente asociados en la neumonía comunitaria a los betalactámicos, que hemos comentado anteriormente, también tienen algunos efectos gastrointestinales, pero, ojo, que tienen efectos secundarios a nivel cardiológico, sobre todo prolongando el cute, que si se asocian otros fármacos, pues puede dar lugar a fibrilación ventricular o a torsadas de pointes que suponen arritmias que pueden comprometer la vida del paciente. Y luego estarían las quinolonas. Las quinolonas, que las hemos utilizado muchísimo en los últimos años, son los fármacos más tóxicos de los empleados en la infección respiratoria. Fíjense que tienen efectos gastrointestinales cuando se utilizan por vía oral, pero tienen también efectos neurológicos derivados fundamentalmente de algunos radicales que tienen algunas de las clorquinolonas. Y no es extraño encontrar algunos brotes psicóticos o otro tipo de alteración neurológica en pacientes ancianos cuando utilizamos estos fármacos. También pueden producir nefrotoxicidad, pero también, y quiero llamar la atención, que también producen alteraciones de las arritmias cardíacas, también derivadas de la prolongación del QTC, igual que los macrónidos. Y por último, en las quinolonas, quiero llamar la atención sobre otros efectos secundarios ya conocidos, que son los músculos esqueléticos. Es muy nombrado la aparición de tendinitis, roturas tendinosas en los pacientes cuando se utilizan estos fármacos. Pero estos efectos músculos esqueléticos, igual que las alteraciones del cartílago de crecimiento también vistas fundamentalmente en modelos experimentales. Estos dos efectos secundarios se derivan sobre todo de la toxicidad que tienen las flúorquinolonas en el colágeno. Y el colágeno es una sustancia que está muy extendida por todo el organismo. Y quiero llamar la atención, y derivado de estos efectos colaterales, quiero llamar la atención sobre otros efectos que se han aparecido, que se han descrito recientemente y derivado de su actividad sobre el colágeno. Que son los aneurismas de aorta, fundamentalmente del aneurismo de aorta ascendente, y luego de la descendente, porque el ascendente es donde más colágeno hay, que es lo que deteriora, y luego la posterior aparición de la disección aórtica. Y todo esto es derivado de los efectos asociados al colágeno, donde se incluyen las tendinopatías, el efecto sobre el cartílago de conjunción, de crecimiento, y también sobre la aorta. De hecho, la Agencia Europea del Medicamento, igual que la FDA, ha llamado la atención sobre el uso de estos fármacos, diciendo que, ojo, aquí hay que utilizarlos con mucha precaución, porque los efectos que producen no tienen solución, fundamentalmente derivados de la afectación del colágeno. También hay que tener en cuenta, y ya entrando en las interacciones, que hay interacciones entre propios antibióticos, y esto es de particular interés entre algunos betalactámicos. Hay interacciones entre penicilinas y cefalosporinas, por ejemplo, hay interacciones en la ampicilina y cefaclor, y cefalexina, y también hay... El doctor está pasando el micrófono con algo y está entrando ruido. No sé si está pasando algo por su mano, por el fuma de... Puede ser, puede ser, puede ser. Lo elimino, lo elimino. Y también la ampicilina tiene interacciones, pues, con otras cefalosporinas, como cefalosilo o ceprocilo. Y también hay interacciones entre unas cefalosporinas y otras, como puede ser cefaclor, cefalesina y cefésima con cecidin. Pero fíjese que el cecitoreno no tiene ninguna interacción, ni con penicilinas, ni con ninguna otra cefalosporina. Las interacciones entre estos betalactámicos fundamentalmente derivan de que tienen algunos radicales que son comunes en su molécula. Y luego hay interacciones medicamentosas de muchos antibióticos con otro tipo de fármacos. Los betalactámicos son los que menos tienen, pero en los macrólidos, fíjense qué lista tan enorme hay, algunas interacciones con fármacos que utilizamos con mucha frecuencia, como son digosina, tacrólimos, que son inmunomoduladores, tacrólimos, ciclosporina, tefenadina, que es un antihistamínico. Existe también interacción entre macrólidos, antihistamínicos, también con estatinas. Fíjense, fármacos que utilizamos hoy en día con mucha frecuencia. Y las quinolonas también tienen interacciones con otros fármacos que no son antibióticos, fundamentalmente en neurolécticos, como podéis ver ahí. También tienen interacciones con propanolol, con la cafeína y con la teofilina, cosa que no tienen los betalactámicos. En definitiva, si tenemos en cuenta la eficacia y la seguridad de los fármacos que hemos visto en el tratamiento de la infección respiratoria, pues yo creo que a día de hoy los betalactámicos, y en particular, es decir, toreno, por su actividad microbiológica, de mayor actividad microbiológica, y sobre todo cuando los patógenos respiratorios muestran sus mecanismos de resistencia, pues debido a esto y su seguridad, creo que los betalactámicos deben ser los que debamos emplear inicialmente, priorizar en el tratamiento de la infección respiratoria, tanto de vías bajas como de vías salvas. Y aquí dejo muchas gracias por su atención y como el doctor Candel, aquí he quedado a su disposición para las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias, doctor Valverán. Gracias, Candel. Bueno, pues vamos a dedicar cinco minutos, aunque sea cinco minutos, a preguntas. Yo tengo un par de ellas mientras se anima a la audiencia. Deciros que ahora mismo estamos en la sala de 191 personas, el límite es de 200, así que somos muchos y hoy os animo a hacer preguntas. Posteriormente, todo esto se está grabando y quedará en la misma web de Updates Urgencias disponible para subvisionado en diferido, pero aprovechemos el directo y plantemos preguntas a nuestros invitados. Insisto, mientras os animáis, pues voy a hacer una primera pregunta al doctor Candel. Quería preguntarte, y hago dos preguntas en una, sobre la implicación que puede tener el resultado clínico, la co-infección por SARS-CoV-2 y gripe. El significado clínico, por algún paper que he leído, que podría incrementar el riesgo de malos resultados y incrementar el riesgo de muerte cuando la co-infección está presente. Y también tener en cuenta la experiencia del hemisferio sur en cuanto a qué prevalencia o la escasa prevalencia parece que existe en el hemisferio sur de co-infección gripe SARS-CoV-2. En este contexto, en principio baja prevalencia, en este contexto, no sé si puedes refrendar esto que he leído de que es posible un peor resultado clínico, la pregunta más directa es cómo abordar el diagnóstico en los servicios de urgencia de una manera ágil. Hemos tenido, sabes, muchos problemas con el tema de la PCR y el diagnóstico de COVID en las últimas semanas, con los timings que eso supone y que retrasa mucho el diagnóstico y el ingreso del paciente. Y los antígenos han venido a ayudarnos mucho a resolver este problema. Ahora mismo, en los servicios de urgencia de Madrid, deshacemos un antígeno y en 2, 3, 5 minutos tenemos un resultado positivo y, por tanto, podemos tomar decisión. Entiendo que si el resultado para SARS-CoV-2 es negativo, debemos insistir y buscar el diagnóstico microbiológico, pero mi pregunta va más dirigida a cuando yo tengo un antígeno positivo para SARS-CoV-2 y si debo insistir en descartar la gripe por esto que planteo inicialmente, del posible peor revolución clínica o puedo confirmarme con este diagnóstico. Lo digo porque descartar la gripe pues implica más tiempo y más tiempo es más tardanza, más estancia del paciente en urgencias y tardo más en tomar decisiones. Quería conocer tu opinión, Javier. Bien, esto es la tónica general con el doctor González del Castillo. Te dice que te va a preguntar una cosa, pero te pregunta tres y, además de preguntarte tres, te hace la pregunta como para desarrollo filosófico, ¿vale? Bien, las tres preguntas son, primero, a sabiendas de lo que ha ocurrido en el hemisferio sur sobre el SARS-CoV-2, teniendo en cuenta que, por tanto, la incidencia ha sido baja y es verdad que yo sí estoy de acuerdo en que ha sido baja porque se han tomado medidas para el COVID que van a funcionar también para la gripe y esto es una cosa positiva porque los calendarios vacunales se han aplicado en tiempo o incluso un poquito antes y esto también ha sido útil. La siguiente pregunta es, ¿creemos que debemos de diagnosticar la gripe en los pacientes con SARS-CoV-2? La respuesta es que yo creo que sí. Paciente hospitalizado, la respuesta es que yo creo que hay que hacerlo. Segundo, ¿esto lleva tiempo? No lleva especial tiempo, lleva tiempo hacer muchas muestras, como siempre, pero la técnica de la muestra en amplificación isotérmica, por ejemplo en el LAMP que hacemos en el hospital o que se hace en otros, no son técnicas rápidas. La gripe se hace en 15 minutos. No hay que hacerlo en mucho más. Aplicarías dos técnicas rápidas. Ahora aplicarías el antígeno y si sale positivo, aplicarías otra técnica rápida para el diagnóstico de gripe y no harías PCR. Rápida, no es rápida. O sea, la técnica de la gripe hecha con un antígeno de la gripe por cromatografía y una sensibilidad que no llega al 70%. No es una buena solución. Nadie utiliza el diagnóstico de la gripe con test cromatográficos ni con combos cromatográficos porque te equivocas muchas más veces de las que eres sensible. Entonces, no se suelen utilizar para el diagnóstico de la gripe test rápidos. Se utilizan test de soporte molecular, pero que dentro de la biología molecular hay técnicas rápidas y técnicas menos rápidas. Y generalmente en los hospitales suele haber técnicas menos rápidas para la gripe en todos los centros. O sea, no tardas lo mismo en una PCR de COVID que en una técnica molecular para la gripe. Tardas menos. El problema es que si tienes muchos pacientes entonces lo sobrecargas, pero porque sobrecargas la demanda de pruebas para el mismo sitio. Pero creo que el paciente que debe hospitalizarse, a mí sí me gustaría conocer la gripe, porque no solo por una cuestión de, como tú acabas de decir, peor evolución clínica, que lo he puesto yo en una de las diapositivas. Creo que la coinfección gripe y SARS como la confección bacteria y SARS como la confección bacteria y gripe necesariamente va a movilizar más mediación inflamatoria y va a alterar el cociente VQ porque va a provocar mayor fenómeno inflamatorio intersticio alveolar. O sea, que yo sí creo que hay que diagnosticar la gripe al tío que vayas a ingresar. Y al que no le vas a ingresar te da igual la gripe que le diagnostiques porque no está tan malo como para que le quieras ingresar. Luego su cociente VQ así, a modo saturímetro, yo creo que te permitirá poder no necesitar conocer la gripe. En eso yo creo que estamos de acuerdo. El paciente que vayamos a manejar de forma ambulatoria probablemente no es necesario hacerse a usted. Entonces, ¿es diagnóstico ágil el antígeno? Ahora ha salido el documento en el que tú has participado también. Se puede hacer de manera ágil el antígeno, pero se puede hacer de una manera no diferida. No digo yo ágil porque ágil es el antígeno. De una manera ágil se puede hacer la gripe y creo que al que se ingrese se le ha de hacer porque la gripe sí marca pronósticos. Además de que tenemos ya preguntas. Un momento, queda muy feo además. Imagínate, ingresas a un tío con SARS que tiene gripe, además no le diagnostican la gripe y se la pega luego al de la cama de al lado. Es una imagen deleznable eso. Creo que tenemos ya preguntas. Jorge, te doy la palabra para que nos cuentes las inquietudes de los asistentes. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, sí, hay varias preguntas, ya se empezó a animar la cosa. Bueno, bastante, como era de esperar también con el tema del COVID, una de las preguntas que plantean es pacientes que, bueno, vienen con clínica de menos de cinco días de sintomatología respiratoria, fiebre, etcétera, pero que son pacientes que ya han sido diagnosticados previamente de COVID-19. No sabemos cuál sería el resultado de su serología, porque no se realiza en su momento. Claro, ¿cuál sería un poco el planteamiento? Hay que hacer también antígeno a ese paciente por aquello que ha empezado hace menos de cinco días y en caso negativo plantear hacer la PCR o teniendo en cuenta que el paciente ya ha pasado COVID. Claro que en la pregunta que se hace tampoco se especifica exactamente desde hace cuánto tiempo había pasado el COVID y yo creo que eso sería interesante. O bien habría que hacer un diagnóstico diferencial con otros agentes causales y ahora, bueno, pues efectivamente estaban hablando de la gripe, pero vamos, puede haber muchos otros microorganismos, virus sobre todo, que pueden tener una sintomatología muy similar. ¿Cuál sería el planteamiento en este caso? Menos de cinco días, paciente que ha pasado COVID, no sabemos cuánto tiempo, no sabemos la serología y empieza con clínica. ¿Pero esa pregunta es para mí o para quién es? ¿O para la mesa? Pues estás hablando tú, para ti. No, no, yo me callo. No, yo paso con la hora. Doctor Camel. Bueno, vamos a ver, la pregunta, esa es la pregunta del millón, porque hay un montón de personas que vienen con la serología hecha, pero nosotros para poder tomar decisiones necesitamos tener algo a lo que agarrarnos. Entonces, en el documento este que te digo del antígeno se contempla en los algoritmos, en los algoritmos de la consejería, se contempla conocer la IgG previa, porque continuamente estamos llevando la excepción al rango de la rutina y estamos diciendo que como una persona o dos se han podido reinfectar por COVID, que eso ocurre y ocurrirá y va a ocurrir porque existen muchos coronavirus y porque si uno ve cómo es la tanda de exposición de los coronavirus en el humano, lo normal es que nos cojamos dos o tres infecciones por coronavirus, no me refiero al SARS-CoV-2, pero dos o tres infecciones por coronavirus a lo largo de nuestra vida para poder ir de nuevo recuperando la sensibilidad o reclutando cuál es la sensibilidad para los antipoprofetes de este bicho, pero que realmente necesitas tener un dato de inicio y ese dato de inicio tiene que ser la serología. Se contempla como mínimo seis meses que una serología positiva para nosotros le consideramos como un paciente que está protegido frente a SARS-CoV-2. Luego, de manera que si yo me encuentro una serología positiva con esta antigüedad, con menos de esta antigüedad, yo me pondría a buscar otras cosas. No puedo asumir ponerme a tener que buscar también el SARS-CoV-2 porque además con más de cinco días tendré que buscarlo por biología molecular y estamos viendo, yo ahora estoy viendo con los estudios que estamos haciendo de seroprofianza de la Comunidad de Madrid a través de las técnicas moleculares que dos meses y medio después de haber pasado un COVID tenemos a pacientes con PCRs positivas y sin ninguna capacidad de transmisibilidad. Con lo cual, no se trata de un test diagnóstico de gripe, yo creo que se trata de una exclusión de proceso clínico y dentro de las exclusiones de proceso clínico hemos de excluir aquellas que epidemiológicamente tienen impacto y aquellas que podemos tratar. Las demás tan solo nos interesan en tanto en cuanto clínicamente pueden repercutir en el pronóstico. De manera que un paciente que ya ha tenido una infección por SARS-CoV-2 yo a ese paciente no le voy a volver a pedir no le voy a hacer el test antigénico y más con cinco días porque me voy a estrellar. No le voy a pedir una PCR para SARS-CoV-2 porque si me sale positiva condenamos al hospital y a ese paciente a un calvario insufrible de PCRs consecutivas hasta que o bien mejor el paciente espontáneamente coincidente con sus PCRs o por culpa de sus PCRs. Entonces, probablemente no le daría ninguna prueba diagnóstica que no fueran la gripe y después valoraría el ingreso y o aislamiento en función de la situación clínica. Yo creo que eso es como eso es intentar ser práctico porque si no intentas ser práctico si cada vez si tengatillas en el antígeno y tengatillas en los cinco días y tengatillas en la PCR previa y tengatillas en la serología tengatillas. Sí, hay una pregunta que se identifica como Gema Maldonado redactora de Sanidad pregunta sobre los test que detectan simultáneamente la gripe del COVID-19 que has comentado en la charla y se plantea si eso realmente podría aliviar la labor de los laboratorios es decir, hacer un dos por uno y si realmente por un lado lo aliviaría pero por otro lado podríamos pensar en que hay pacientes que igual no es totalmente necesario realizar digamos la detección de ambas infecciones entonces eso por otro lado podría suponer una alta demanda y un problema para contar con estas pruebas entonces existe un poco esa disyuntiva realmente No solamente y no solamente ah bueno que te quedas no terminado No, no bueno básicamente es eso si realmente va a ayudar o no va a ayudar tanto en tener estos test que detectan de manera simultánea la gripe Vamos a ver yo no estoy aquí para hacer el marketing positivo ni el marketing negativo a las empresas de diagnóstico ¿vale? Lo que sí te puedo decir es lo siguiente yo por ejemplo ahora mismo me acaban de pasar para la valoración un combo cromatográfico de cuatro bichos o sea es lo mismo que hacemos con el SARS-CoV-2 pero echas también la gotita y es rápido para el VRS echa la gotita y es rápido rápido para la gripe A y es rápido para la gripe B y entonces están todos en una casilla los cuatro test bueno a mí el problema ¿cuál es? primero que cuatro test y pago pago por cuatro test aunque me lo pongan un poquito más barato porque es un combo segundo el test del VRS y el test del SARS-CoV me los voy a creer porque los diagnostico habitualmente así pero el test de la gripe puedo no creérmelo en función de sus inserts de sensibilidad y especificidad que no alcanzan el 70% en según qué modelo clínico si mi paciente es un inmunosuprimido si mi paciente es un paciente comórbido si mi paciente en algunos de esos me falla la cromatografía para la gripe ¿sabes? y necesito la PCR entonces ¿qué pienso de los test? que como todo que si tú encuentras un test que se adapte a tu tipo de población y encima eres capaz de ser eficiente con el test indudablemente pero que yo creo que no se puede utilizar barra libre de test de todo para todo en combo porque creo que no va a ayudar más de lo que va a confundir ya nos hemos estrellado al principio de la pandemia con las IgM hemos vivido el cataclismo de querer pensar como médicos que hemos sido digo que hemos sido porque algunos ya nos dedicamos a otra cosa como médicos en los que pensamos que la IgM podía ser predictora de PCR porque como aparecía la primera eso es lo que estudiábamos en el libro aparecía primero la IgM después la IgG a veces juntas pero siempre la IgM primero después la IgM caía y aparecía la IgG y resulta que estamos empezando a ver un montón de IgG y de IgM con IgG negativas y IgM que solo son falsos positivos pues esto nos ha pasado en los test y esto genera dependencia de test entonces hay que evidentemente hay que hacer test a todos y evidentemente se curan las pandemias haciendo más test para poder ubicar a las personas pero que hay que elegir los test en función de su sensibilidad su especificidad y su contexto clínico porque puede que elijas un test malo para una situación buena y en cuyo caso no te irá mal pero puede que elijas un test bueno con un contexto malo y te vaya mal y si ya eliges un contexto malo para un test malo te vas a hacer puñetas entonces quiere decir que eso eso es en esencia la diferencia de un tipo u otro de test para un tipo u otro de contexto clínico por eso se busca el marco temporal por eso se busca el tipo de técnica diagnóstica entonces yo creo que de hecho lo hacemos vamos lo hacen en el hospital que sea lo podéis preguntar cuando hacen la gripe poquitos hospitales para una hospitalización se conforman con una cromatografía van de cabeza a un test molecular me da igual que sea una PCR que una TMA que una TMA no, amplificación isotérmica que utiliza una técnica molecular porque la gripe se diagnostica así mejor en cambio el VRS y el COVID se diagnostican bien afortunadamente en un rango temporal con una torunda nasal y un estudio antigénico cromatográfico entonces creo que hay que hacer test creo que no solo se curan las pandemias con test ojo test, test, test es importante pero hay otros elementos además de los test para curar pandemia ¿vale? pero indudablemente creo que tienes que elegir el test para el contexto y no sé si hacer combos de todo cromatográficos pueden ser tu mejor contexto y menos en los meses de enero a marzo Una última pregunta Jorge para pasar ya a los siguientes tres temas Sí, para el doctor Alverán de parte de Javier Tijel bueno ¿qué papel tiene la musicilina sola sin clavulánico la cefuroxima y la doxicilina que aparecen en las guías inglesas en relación con la neumonía comunitaria y qué papel podrían tener aquí en España o si bueno hay diferencias con respecto a las dientes de otros estudiantes Bueno decir que todo lo que he dicho yo está mucho más ampliado en un artículo publicado en la revista española de quimioterapia que se llama Las tres claves del tratamiento de la infección respiratoria y en un dosier desde Toreno que Tedesmeiji tiene hecho y que está colgado en la página web de la sociedad de urgencias y emergencias Una vez dicho esto con respecto a amosicilina clavulánico bueno siempre se discute si hay que utilizar amosicilina clavulánico o amosicilina solo La razón de utilizar clavulánico no es el neumococo porque el neumococo no produce beta-lactamasas pero tenemos otros patógenos posibles causales de la neumonía comunitaria típicos como el hemofilus influencia que produce beta-lactamasas y borrasella catarralis no son frecuentes la gente más frecuente es neumococo y por tanto pues algunos dicen que con amosicilina sola en solitario sería suficiente Esa es la razón de utilizar uno u otro El tratamiento de la dosisicilina es muy anglosajón americano porque la dosisicilina pues es activo frente al neumococo en aquellas zonas geográficas pero en nuestra zona no es el fármaco de elección El fármaco de elección es utilizar o un beta-lactamico o una furorquinolona Tampoco son buenos la utilización de macrolidos en monoterapia ya que se han descubierto casos de fracasos de neumonía cuando hemos utilizado un macrolido en monoterapia Por tanto amosicilina podría ser útil en aquellos pacientes con neumonía sin factor de riesgo y no grave Amosicilina glabulánico cuando creemos que está involucrado hemofilus influenzae o morrasella catarralis y dosicilina no soy partidario de utilizarlo y cetitoleno pues tiene la ventaja de que solventa todos los problemas de los mecanismos de resistencia de los patógenos respiratorios tanto producción de beta-lactamasas como resistencia intrínseca en hemofilos Muchas gracias doctor Marbenal Bueno yo creo ¿se queda alguna alguna pregunta? Sí Sí, dime Quería preguntar tanto a Juan González del Castillo como al doctor Candel ¿dónde hay que hacer el diagnóstico de la gripe y del COVID? ¿Hay que hacerlo en urgencias? ¿Eso colapsaría mucho? Hombre con los test antigénicos es rápido ¿o hay que hacerlo en planta? ¿Cómo creéis que hay que gestionar esto? El problema el problema de hacerlo en planta es que tú necesitas tener ubicado al paciente ya y eso dependerá de las características del hospital quiero decir que al final el diagnóstico implica un aislamiento y si el paciente le voy a aislar porque tenga COVID le puedes dar con otro COVID pero no con otro paciente que tenga COVID y gripe por tanto hay que tener claro a la hora de ingresar al paciente de qué estamos hablando de un no COVID de un solo COVID de un solo gripe o de un paciente que tiene COVID y gripe habitualmente para ingresar a los pacientes hay que tener esta respuesta clara sobre todo para ordenar de forma adecuada los pacientes en el hospital ¿no? hay otros en hospitales grandes yo creo que todos esperamos hacer el diagnóstico en urgencias para ubicar de forma definitiva al paciente en hospitalización es verdad que en hospitales más pequeños hay una serie de habitaciones individuales donde el paciente se ubica a la espera del diagnóstico final microbiológico y una vez obtenido reubican al paciente en otra habitación del hospital yo creo que esto es adaptarlo a cada centro pero indudablemente la ubicación definitiva va a venir condicionada por el diagnóstico microbiológico vamos con las siguientes tres charlas hablaré yo y os explicaré el protocolo que hemos las partes importantes del protocolo que hemos desarrollado en Semes Madrid para el abordaje del COVID posteriormente el doctor Martín nos hablará de estratificación del riesgo y cómo dar altas de forma segura a los pacientes con COVID y finalmente el doctor Javier Teichel nos hablará de la experiencia acumulada en Parla con pacientes diagnosticados de neumonía por COVID en urgencias de Parla y dados de alta de forma segura comienzo hablando de este protocolo esta guía de actuación en urgencias una guía que empezamos a trabajar realmente en julio para implementarla en septiembre pensábamos que esta segunda ola yo creo que como muchos de nosotros vendría en octubre pero se adelantó y aceleramos el trabajo de esta guía para poder implementarla lo antes posible tenéis ahí la fecha de la última actualización 24 de septiembre pero bueno hemos ido hablando entre los diferentes servicios de urgencia y poniendo en marcha diferentes circuitos y procesos que a principios de septiembre para intentar mejorar la actuación con estos pacientes la guía busca fundamentalmente tres objetivos el primer objetivo es por supuesto tratar de forma adecuada a los pacientes con COVID mejorar los resultados clínicos de los pacientes que tienen COVID y basado en la experiencia que hemos acumulado en marzo y abril y en los análisis de las bases de datos que disponemos en los diferentes hospitales de la comunidad de Madrid pues hacer unas recomendaciones de manejo clínico que conduzcan a una mejora en el pronóstico de los pacientes y ese es el objetivo principal de esta idea pero además también planteamos otros objetivos la primera evitar la saturación del servicio de urgencias y la segunda evitar la saturación del hospital que puede conllevar ambas cosas la fractura del sistema sanitario y la fractura del sistema sanitario no es solo algo unas palabras huecas sino que esto también conduce la fractura del sistema a peores resultados clínicos en los pacientes atendidos por civil una de las cuestiones importantes que tiene esta guía es el concepto de triaje en dos bases lo que hemos llamado el pretriaje y el triaje en definitiva se trata de que antes de que los pacientes ingresen en el servicio de urgencias y sean sometidos al triaje convencional poder derivarlos directamente a atención primaria en caso de que los pacientes sean jóvenes no tengan comorbilidad tengan constantes normales incluida una adecuada de saturación de oxígeno y no presenten sensación disneca o dor toda hay un check-lix que se aplica y de forma automática ese check-lix condicionaría la derivación del paciente a atención primaria en los casos de que el paciente conviva con población vulnerable lo que sí recomendamos también en la guía es traer una muestra clínica para la determinación de PCR para SARS-CoV-2 el paciente se le coge la muestra se va a casa y por parte del médico de atención primaria se informará del resultado y esta obtención de la muestra también recomienda la guía que se haga fuera del servicio de urgencias es decir el paciente viene cumple el check-lix no entra en urgencias es derivado de este punto alternativo donde se obtiene la muestra para el diagnóstico y es informado desde la atención primaria del resultado otro aspecto importante que incluye la guía es el triaje y cómo clasificar los pacientes para que sean vistos en el circuito COVID o en el circuito no COVID en el circuito respiratorio o no respiratorio en el circuito de aislamiento sucio o en el circuito limpio y aquí se incluyen una serie de elementos que hacen que el paciente pues como veis sea derivado al circuito COVID o al circuito no COVID y se habla también del paciente con COVID pasado que ya hemos hablado previamente en las charlas anteriores y que podría ser visto perfectamente en el circuito no COVID por tanto también un triaje que intentamos estandarizar en todos los servicios de urgencias para que todos sepamos a qué atenernos indudablemente luego al servicio de urgencias con sus peculiaridades y tanto en esto como en otras recomendaciones del protocolo hay que adaptarlos a la realidad local recomendamos también aspecto importante hacer una placa de toras a pacientes mayores de 60 años o a aquellos pacientes que se presentan con insuficiencia respiratoria o fiebre en estos casos mayores de 60 años insuficiencia respiratoria o fiebre recomendamos realizar siempre radiografía de toras en otras circunstancias ya dependerá de la evaluación clínica del paciente por ejemplo de la ausculpación pulmonar y si hoy no esté depedante o no y puede llevar a la toma de decisión de hacer la radiografía o no y además también estandarizamos aquellos valores analíticos que hay que solicitar en los servicios de urgencia como digo luego hay peculiaridades locales pero indudablemente nuestra recomendación es hacer los parámetros que veis ahí el hemograma bioquímica con LDH transaminasas con la línea cerrativa y propactitonina en aquellos centros donde está disponible y una coagulación con DIL esto también se ha incorporado recientemente desde que en Madrid estamos utilizando los testes antigénicos la verdad es que las demoras en los resultados microbiológicos por PCR eran muy muy largas en algunos centros sobre todo aquellos centros que no disponían de servicios de microbiología durante 24 horas que son bastantes en Madrid y eso podría demorar el resultado entre 12 y 24 horas en situaciones de máxima demanda incluso incluso más más tiempo por tanto los antígenos han venido a resolver a pie de cámara del paciente un problema importante en cuanto a los tiempos del diagnóstico microbiológico sabéis que con la actual prevalencia que tenemos de infección en Madrid pues la sensibilidad y la especificidad son muy altas y por este motivo los pacientes les hacemos a pie de cama en el propio servicio de urgencias no en el servicio de microbiología del paciente higiénico si es positivo será como enfermedad confirmada y si es negativo la decisión va a depender del ingreso hospitalario si el paciente no ingresa será el resultado como negativo si es cierto que si el paciente va a ingresar y dado que tenemos alrededor de 2-3% de falsos negativos en los testes antigénicos y para evitar lo que podría ser un brote de osteocomial de infección por SARS-CoV-2 en el centro hospitalario o poner en riesgo a los sanitarios pues sí se recomienda realizar una PCR previa al ingreso pero el paciente que se va a manejar de forma ambulatoria será por bueno el test antisérico negativo tal y como recomienda el Ministerio de Sanidad hablamos en el protocolo de diferentes escenarios clínicos que ya conocéis que ya he hecho un mención de estos pandillas previamente pero sobre todo lo pongo por el tema de la coinfección bacteriana y cuando prescribe antibiótico fundamentalmente en aquellos casos con una apropocitemia por encima de 0,5 o en aquellos casos donde haya semiología de la infección bacteriana como puede ser una tos con la espectro de rumbrosa o quiebre alta en un paciente con comorbilidad en que podamos por los parámetros analíticos también sospechar que pueda haber una tos con infección bacteriana además tenemos criterios de ingreso y una evaluación a la alta no me voy a meter aquí porque yo creo que estos aspectos fundamentales para evitar la saturación del sistema lo van a tratar tanto Javier Martín como Javier Tergel estamos buscando cómo dar de alta de forma segura a los pacientes y además contamos con una gran ventaja y es que le damos un saturímetro de tal manera que podemos monitorizar la saturación en domicilio y hacemos un seguimiento desde el propio servicio de urgencias a los pacientes con neumonía de tal manera que por contacto telefénico les vamos preguntando cada 48 horas cómo se encuentran vamos monitorizando su situación clínica y sobre todo su situación respiratoria con el saturímetro lo que nos permite avanzar un deterioro clínico y remitir de nuevo al paciente al servicio de urgencias si así fuese necesario pero como veréis este seguimiento que nos da seguridad para establecer alta del paciente los criterios seleccionados como nos comentarán luego pues son muy adecuados y la verdad es que la revisita urgencias del regreso hospitalario se encuentran en niveles de alrededor del 6-7% de los pacientes y sin riesgo sobre todo sin riesgo para su salud en cuanto al tratamiento antibiótico ya estoy terminando pues la guía ya que hablamos de antibioterapia oral pues después de oír la charla del doctor Barberán pues entenderéis más lo que aquí recomendamos que editoremos a 12 horas más o menos a citrodicina también está la moxicilondravo pero como ha dicho el doctor Barberán tenemos problemas para cubrir ciertos gran negativos si no incluimos el tabulánico y sobre todo en pacientes de mayor edad o mayor comodidad puede no ser una opción adecuada por eso preferentemente hemos puesto el seditoreno por encima de la moxicilina traurámico debido a que estos pacientes también tienen una elevada prevalencia de diarrea y por encima de las floroquinolonas por las alertas de las distintas agencias reguladoras que también ha mencionado el doctor Barberán además dentro de las cefalosporinas orales la única cefalosporina oral que nos da una adecuada cobertura frente a gran positivo si recordemos que estos son protagonistas y luego posprotagonistas en las infecciones respiratorias es el seditore y además del antibiótico cuando así es necesario pues también la prescripción de heparina en determinado perfil de pacientes y en todas las neumonías por tanto la toma de decisión sobre la antibiótica o no pues se va a fundamentar en la sospecha clínica y en los efectos adversos que no me voy a detener porque yo creo que no se ha explicado en la diapositiva anterior y con más extensión los explico el doctor Barberán pero simplemente recordar insistir en lo que ha dicho que ha mencionado previamente no sabía que lo iba a contar luego lo paso de forma somera las alertas de las agencias reguladoras en contra de la utilización de fluorquinolonas cuando hay una alternativa válida esto es de la FRA esto es de la agencia europea limitar el uso de quinolonas en situaciones donde no existen alternativas esto es de la agencia española del medicamento que va en el mismo en el mismo sentido y agencias de diferentes comunidades autónomas como en este caso la andaluza que pues van en la misma en la misma dirección múltiples efectos adversos relacionados con la cloroxinolona a pesar de que es uno de los antibióticos que más usamos en la práctica clínica habitual debemos ser conocedores de todas estas alertas seguro que lo somos estas publicadas por las agencias reguladoras hay múltiples papers que que describen otra serie de efectos adversos y sobre todo pues cuando el paciente tenga otro factor de riesgo para ese efecto adverso de descrito para las fluorquinolonas pues editarlo en la medida de lo posible por ejemplo si los fluorquinolones producen tendinitis otros factores de riesgo conocidos la edad avanzada el ser valón el tener enfermedad renal plónica al uso de cortitoides podrían potenciar ese efecto de las fluorquinolonas por tanto evitarlo lo mismo las glucemias con la edad avanzada la diabetes o la insuficiencia o la insuficiencia renal me faltaban las conclusiones y pasamos a las conclusiones que yo ahora mismo no puedo estas son las conclusiones estas son las conclusiones de la charla este documento que estará disponible en la página web de SEMES Madrid en los próximos días y que daremos difusión también a través del grupo de infecciones es una estrategia para disminuir la saturación de emergencias con el triaje en dos fases con la utilización de antígenos para disminuir el tiempo hasta el diagnóstico estrategias para disminuir la saturación del hospital dando altas seguras como nos van a explicar ahora fundamentalmente pacientes con neumonía y estrategias para el manejo ambulatorio con el signo telefónico y protocolización del tratamiento alta todo esto es lo que puede hacer mejorar la seguridad del paciente mejorar los resultados clínicos sobre el paciente y evitar el colapso del sistema como se produjo en los meses de marcha nada más muchas gracias por su atención esos son mis datos de contacto yo creo que vamos a pasar tanto a la charla de Javier Martín ahora como la de Javier Tejel posteriormente y terminamos con las preguntas Javier Martín es seriatra de formación pero trabaja desde el 2004 en el servicio de licencias en el hospital clínico de Madrid y bueno estuvo como todos nosotros en la primera línea de trabajo durante los meses de marzo y abril y posteriormente estado en la primera línea de investigación analizando toda la base de datos del hospital clínico y estableciendo estrategias para dar altas de forma segura a nuestros pacientes es explicarles cómo dar de alta segura a nuestros pacientes Javier muchas gracias por estar aquí y el tiempo es tuyo en primer lugar pues bueno estaba dando las gracias a Juan González por darme la oportunidad de compartir esta tarde con todos ustedes y sobre todo pues por darme la oportunidad de compartirles los datos de nuestro centro como decía el doctor Juan González la charla de a continuación es una aproximación analítica derivada de los datos del hospital clínico San Carlos fundamentalmente de la primera ola y es intentar hacer una adaptación analítica pues a la evidencia que teníamos actualmente y intentarles pues bueno presentar lo que podría ser una futura propuesta que estamos actualmente validando en la segunda corte permítenme que pues que hago una breve introducción con dos diapositivas esto es un trabajo publicado en la revista emergencias la revista emergencias es la revista de la sociedad española de medicina de urgencias y emergencias y aquí lo que se hizo pues es coger una serie de casos por oportunidad de diferentes centros por una serie de mil pacientes ahí tienen pues bueno las características de los pacientes que es bastante similar a la de otras cortes europeas de atención hospitalaria pero fíjense que lo quería destacar de esta primera ola era que un 20% de los pacientes fueron dados de alta directamente desde los servicios de urgencias además esto es un trabajo que proviene de la primera corte son 1993 pacientes de la corte del hospital clínico y aquí lo que hicimos fue intentar pues bueno diferenciar a los pacientes en diferentes perfiles perfiles en aquella época de pacientes con sospecha clínica en los cuales no teníamos posibilidad de hacer un test diagnóstico que es el primer grupo que pone pacientes con sospecha de PCR no realizada aquellos pacientes en los que había sospecha pero la primera la PCR que se hizo en urgencias fue negativa o pacientes con criterios clínicos de sospecha y donde la PCR fue positiva y además se generó otra categoría que era aquellos pacientes que tenían una alta sospecha clínica es decir el concepto actualmente de probable COVID y tanto si el paciente tenía una PCR negativa o no realizada y aquellos que tenían un grupo de PCR realizada con esto que quiero decir bueno simplemente ahí lo que les pongo es un esquema de cómo los pacientes en función que iba aumentando el grado de certeza clínica iban teniendo un perfil clínico y analítico diferencial pero sobre todo lo que quería era ponerles esta diapositiva y es cómo en función de las categorías diagnósticas iba aumentando la probabilidad de ingreso y así también la gravedad del episodio o la posibilidad de que tuvieran mortalidad a corto plano por tanto la situación actual y en cuanto a las recomendaciones del manejo de urgencias que son bastante similares a los protocolos que nos ha el protocolo que nos ha comentado Juan con ciertas adaptaciones fíjense que lo que nos dicen las recomendaciones actuales es que si tenemos un paciente menor de 60 años sin insuficiencia respiratoria pues que la realización de radiografía dependa del criterio clínico si el paciente tiene neumonía es un paciente en el cual requiere la realización de una analítica ya que el paciente que es mayor de 60 años o con morbilidad requiere siempre la realización de una radiografía o analítica a la hora de la valoración en el servicio de urgencias luego en función de la situación clínica del paciente en aquellos que tienen menor de 60 años lo que comenta las recomendaciones del ministerio es que en función de la presencia de una serie de circunstancias en cuanto a la saturación datos analíticos la presencia clínica o el tipo de neumonía ese paciente se puede valorar o no dar de alta directamente desde urgencias fíjense a partir de ahora le vamos a contar nuestra experiencia nosotros atendimos en el mes de marzo y abril 3.816 pacientes con sospecha clínica de COVID en el servicio de urgencias del hospital clínico San Carlos y para este análisis fíjense que vamos a eliminar los 1.172 pacientes que tenían una categoría de ser posibles COVID pero en los cuales no se realizó el test y lo digo pues para desde un punto de vista metodológico el caracterizar aquellos pacientes en los que sí tuvimos una PCR positiva es decir un diagnóstico de confirmación o en aquellos pacientes que tenían una categoría de probable COVID es decir que a pesar de que no se hubiera hecho el test o que fuera negativo el paciente sí tenía criterios clínicos y radiológicos de tener una enfermedad por COVID fíjense que esto hace un total de 2.644 casos en nuestra corte esas son las características de esta población de estos 2.644 pacientes con alta probabilidad o con enfermedad de COVID confirmada y fíjense que bueno las características de la población son bastante similares al registro que les he comentado anteriormente de los 1.000 pacientes del estudio multicéntrico publicado en la revista de emergencias o a otras cortes europeas publicadas de atención de pacientes en el ámbito hospitalario y esto es la primera particularidad que les quiero comentar a la hora de hacer el análisis de los datos y fíjense que vamos a tomar dos variables permítanme de por qué hemos modificado el punto de corte de edad fíjense que nuestra muestra es mucho más sensible el punto de corte de 55 años que de 60 años y esto es cómo se muestra las variables continuas en cuanto el resultado de mortalidad a 30 días esto es la probabilidad observada pero es la probabilidad observada en cada punto de edad o cada punto de saturación y esto es muy importante porque el análisis que hemos realizado y ya introduzco en este momento la tipología de análisis hemos utilizado una regresión logística basadas en curvas de restrict cubic spline y eso que significa eso lo que significa es que el tratamiento de la variable tiene un efecto diferencial en cada punto de la curva y esto lo que permite este tipo de análisis es hacer diferentes notes en la curva a la hora de analizar el efecto que tiene dicha variable y esto es importante porque fíjense si tratamos la variable edad de manera continua por regresión lineal fíjense que no es lo mismo pasar de 20 años a 30 años o de 20 años que de 21 años que de 60 a 70 años o de 70 a 80 años 80 a 90 y así respectivamente esto que quiere decir que a la hora de hacer modelos de riesgo modelos predictivos en la enfermedad de COVID ha sido realmente difícil porque el comportamiento de sus variables críticas no se comportan de manera lineal uno lo que puede hacer es categorizar la variable en diferentes puntos de corte pero como lo categorizamos donde ponemos los puntos de corte a la hora de categorizar las variables o cuantos puntos o cuantos grados de libertad vamos a tener en cuenta pues este tipo de análisis lo que nos permite es hacer una aproximación de la variable a lo largo de la curva y fíjense como nuestra población a partir de 55 años es cuando la edad empezaba a tener efecto y de ahí que nosotros consideramos el punto de corte de 55 años y no de 60 como recomiendan las guías a la hora de el análisis en nuestro centro pero fíjense la saturación la saturación a partir del 96% empieza a aumentar el riesgo prácticamente de manera exponencial pues fíjense como decía el doctor Juan González del Castillo si asumiéramos exclusivamente dos variables en el pre-triaje es decir la edad y la saturación si pusiéramos el punto de corte en 55 años y que el paciente saturara 96% más si cogiéramos la variable mortalidad a 30 días podríamos dar de alta directa el 29 casi el 30% de los pacientes y tendríamos tres fallecidos en los primeros 30 días esto significa que tendríamos una sensibilidad del 99% y un valor predictivo negativo del 99% bien es cierto que ustedes como clínicos me pueden decir bueno muy bien Javier puede ser que el paciente no fallezca el día 30 en función de como usted ha utilizado su variable pero puede ser que el paciente fallezca el día 31 o el día 32 sobre todo en estos pacientes sobre todo cuando tenían una complicación o gravedad que tenían ingresos muy prolongados sobre todo en las unidades de cuidados intensivos eso es cierto pero es verdad que a la hora de modelizar este tipo de patologías siempre se hacen urgencias asumiendo la mortalidad a 30 días y por eso se utilizó como variable principal pero que hubiera ocurrido si hubiéramos utilizado la variable gravedad es decir la una variable que incluya mortalidad intrahospitalaria que el paciente durante ese ingreso necesite un alto flujo de oxígeno o que el paciente acabe ingresando en una unidad de críticos porque utilizamos el criterio de alto flujo pues porque hay muchos pacientes que por la situación de edad comorbilidad o situación funcional no fueron candidatos a ingresar en una unidad de críticos y por eso cogimos la variable de que ese paciente durante la hospitalización pudiera haber necesitado altas concentraciones de oxígeno fíjense que si hubiéramos utilizado esa variable el número de pacientes que hubiéramos tenido graves aumenta a 23 y el valor predictivo negativo hubiera bajado al 97% por tanto nosotros lo que propusimos es que ocurre si además incluimos una variable es decir la realización de radiografía de toras pues fíjense que el valor predictivo negativo hubiera sigue estando en el 99% de tres muertes hubiéramos pasado a uno pero solamente daríamos de alta a un 10% de los pacientes y si hubiéramos utilizado la variable gravedad fíjense que solamente son nueve pacientes los que hubieran estado graves es decir hubiéramos tenido un valor predictivo negativo en torno al 97% pero claro ustedes me pueden decir todos los pacientes que van a urgencias les tengo que hacer una radiografía de toras porque esto sería un factor limitante pues fíjense aquí lo que hicimos es este 30% que les he comentado fíjense que los resultados de mortalidad a los 30 días sería de un 0,4% es decir me permitiría a los pacientes por criterios de calidad dar de alta directamente de urgencias y la probabilidad de gravedad estaría en torno al 3% si en los pacientes en ciertos pacientes o a todos los pacientes que les he hecho radiografía de toras en mi estudio fíjense que prácticamente el 65% tuvieron algún tipo de infiltrado en la radiografía y si hubiera tenido una aproximación basado en edad saturación y radiografía solamente hubiera dado de alta al 10% hubiera tenido una mortalidad a 30 días más o menos similar y la severidad también pero entonces ¿qué variables podría utilizar para predecir si voy a tener o no infiltrado en la radiografía? pues simplemente de manera resumida que un paciente venga con fiebre a urgencias o que un paciente esté en los primeros 7 días es cuando aumenta la probabilidad que encontremos un infiltrado en la radiografía por tanto la aproximación es si yo tengo un paciente no mayor de 60 sino mayor de 55 años o igual o igual cuando dicen los protocolos que sature por debajo del 96% o en algún momento o por alguna razón yo le hago una radiografía de toras y tiene infiltrado esa va a ser nuestra población de estudio por decirlo así de riesgo incrementado o como ha dicho el doctor Juan González del Castillo pacientes de un segundo nivel de triaje o lo que es realmente el triaje hospitalario ¿y en qué se caracteriza esta población? pues que para la toma de decisiones siempre necesito una analítica y es el aspecto diferencial es decir un paciente con 55 o más años que sature por debajo del 96% o porque alguna razón yo le haya hecho una radiografía y tenga infiltrados debo tomar la decisión clínica basándome en una analítica a la hora de estratificar el riesgo no quiero decir que demos de alta al paciente sino que el paciente se puede valorar el riesgo que tiene de mortalidad a los 30 días y en función de esto será de ayuda al clínico a la toma de decisión pues fíjense el grupo de pacientes en los cuales tuvimos todas las variables para poder hacer este análisis era de 1926 pacientes de riesgo incrementado con unas características basales bastante similares a los pacientes de la corte global este es el análisis de regresión logística realizado por Qubit Explained aquí es una diapositiva resumida de que les voy a contar a continuación pero lo más importante es que variables como la edad la saturación del paciente la LDH la PCR el aclaramiento renal el número de plaquetas y la presencia o no de demencia condiciona el pronóstico en los primeros 30 días fíjense que cuando yo calculo el área predictiva de este modelo realizado por aproximación de regresión logística de restrict Qubit Spline fíjense que tenemos un área bajo la curva de 0.92 y cuando hacemos una validación interna por método de bootstrapping con más de 5000 reproducciones fíjense que el C estadístico corregido era de 0.90 es decir es un modelo que tiene una buena validez interna lo que quisimos calcular y de aquí esta diapositiva pero es desde un punto de vista metodológico es decir que el número de variables que había cogido hacer diferentes nodes tenía suficientemente grados de libertad fíjense que en función de el riesgo y asumiendo las recomendaciones actuales de cálculo del tamaño muestral necesitaba 1194 pacientes con 180 eventos para tener un modelo con suficientes grados de libertad para poder desarrollar esta predicción y nuestro modelo cumplía estos preceptos además cuando se calibró el modelo fíjense que tiene un slope cerca de 1 es verdad que el modelo fíjense que se desvía a la hora de la calibración fundamentalmente en los riesgos más incrementados pero en los riesgos bajos el riesgo bajo muy bajo e intermedio fíjense que el modelo tiene una calibración perfecta eso que quiere decir si el modelo estima que tiene una mortalidad del 1% la mortalidad observada que estamos viendo en nuestra corte en la avaliación interna es del 1% el hecho de que sobreestime el modelo en las categorías de mayor riesgo quiere decir que a lo mejor yo estimo que un paciente tiene una probabilidad de morir en torno al 70% y luego realmente la tiene del 71% pero el modelo es decir la sobreestimación que tiene fundamentalmente lo hace en las categorías de mayor riesgo cuestión desde mi punto de vista que para la toma de decisión de altas desurgencias tiene una importancia menor con esto lo que hicimos fue hacer una herramienta que me permita calcular la probabilidad predicha individual ahí tienen el enlace es un enlace de acceso libre de acuerdo se llama predicovid.synjaps.io rixmodelcovid el modelo se llama predicovid y lo hemos podido desarrollar gracias a la colaboración de la universidad de Basilea la universidad de Basilea para aquellos que no lo conozcan es una la universidad princeps en el desarrollo de biomarcadores fundamentalmente todos los protocolos de troponín ultrasensible de las guías europeas se han derivado de los estudios de la universidad de Basilea es decir son expertos en el tratamiento de biomarcadores cuestión que nos parecía esencial a la hora del tratamiento de estas variables y lo que nos ha permitido es construir esta herramienta es decir es una herramienta donde a pie de cama ustedes pueden poner la edad la saturación de oxígeno el filtrado glomerular el valor de la lactato deshidrogenasa de la proteína C reactiva de las plaquetas e inferir si el paciente tiene o no demencia y lo que me permite es hacer un cálculo de la probabilidad predicha de mortalidad a los 30 días en este grupo de pacientes de probabilidad incrementada es decir aquellos que habíamos decidido el realizar una analítica para la toma de decisiones y además la herramienta lo que me va a dar es a qué grupo pertenece es decir si pertenece a un grupo bajo o sea perdón muy bajo bajo intermedio alto o muy alto y esto qué quiere decir pues fíjense si el paciente me dice que está en una categoría baja que sería el primer quintil fíjense que son 386 pacientes ningún paciente falleció estando en esta categoría en los primeros 30 días si el paciente estaba en el segundo quintil es decir muy bajo solamente falleció un paciente es decir con esta herramienta me permitiría estimar que el 40% de nuestra muestra podría ser valorada de dar de alta directamente desde el servicio de urgencias si la situación clínica lo requiere con esto qué quiero decir pues a lo mejor un paciente puede tener una probabilidad baja y puede tener una saturación del 92% nosotros antes de ser estadísticos somos médicos y nosotros podemos valorar que ese paciente requiere estar en el hospital por la situación clínica que tiene en ese momento pero saber que la mortalidad perdón ¿me ven? ¿sí? ¿escuchan? ¿sí? perdón es que se había perdido la imagen perdonen eso quiere decir que la probabilidad de que mi paciente fallezca en los próximos 30 días es prácticamente nula ¿de acuerdo? no que el paciente se vaya directamente de alta desde urgencias pero que ustedes tengan esa información probablemente es de ayuda a la toma de decisión de alta pero nosotros somos médicos y las tomas de decisiones tienen que realizarse siempre clínicamente por tanto por último una serie de mensajes para llevar a casa y siento haberme a lo mejor tomado más tiempo de lo que me correspondía la toma de decisión de alta desde urgencias en el paciente con COVID se puede llevar a cabo con una estrategia estratificada es decir con un pretriaje y un triaje la presencia de fiebre a la llegada a urgencias o la evolución de la sintomatología en los primeros 7 días se asocian a una mayor probabilidad de encontrar infiltrados en la radiografía de toras se propone la realización de analítica en los pacientes con 55 o más años saturación de oxígeno por debajo del 96 e infiltrados en la radiografía de toras la toma de decisión de alta desde urgencias en aquellos pacientes con primer cribado positivo debería realizarse con un modelo de riesgo que incluya parámetros analíticos y por último proponemos un modelo de riesgo que permitiría plantear el alta de forma segura en un 40% de los pacientes con riesgo incrementado muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias Javier vamos a pasar directamente a la última charla y luego abrimos un turno de preguntas la última charla corre al cargo del doctor Javier Teigel médico de formación internista y médico de servicio de urgencias del hospital Infanta Cristina si no me equivoco Javier que siempre me equivoco con el tema de las infantas del hospital de Paz y nos va a hablar perdón no digo que Infanta Cristina de Parla que hay otro en Badajoz y a veces la gente se confunde con las Infanta Cristina eso Infanta Cristina de Parla y nos va a contar la experiencia que ellos ya tienen una amplia experiencia en el manejo mulatorio de pacientes con neumonía y acabamos con esta charla de Javier y abrimos un turno final de preguntas muchas gracias Javier el tiempo es tuyo Bueno pues primero muchas gracias a vosotros por invitarme y permitirme compartir nuestra experiencia hemos asistido a una charla que a mí me ha gustado mucho de Javier Martín que me parece increíblemente técnica y que me da la sensación de que hace con números y con ciencia lo que nosotros desarrollamos de una forma completamente artesanal durante la primera oleada digamos que el marco histórico lo conocemos todos cuando llegó el mes de marzo pues empezaron a llegar los pacientes COVID a la urgencia y el planteamiento inicial que había era que neumonía igual a ingreso los pacientes que no tenían neumonía se manejaban ambulatoriamente incluso algunos sin neumonía pero que tenían factores de riesgo se manejaban con ingreso y desde luego las neumonías siempre eran criterios de ingreso enseguida a los pocos días nos dimos cuenta de que esta situación era insostenible no sé por qué se están cambiando las diapositivas solas no sé si alguien la está tocando para que os hagáis una idea y podáis enmarcar nuestro hospital es un área poblacional de unas 170.000 personas que el año pasado tenía 188 camas abiertas y generalmente menos de 100 camas para el área médica en el máximo momento que pudimos abrir y abrir camas y abrir camas pues llegamos a tener 200 pacientes COVID ingresados o sea con nuestra capacidad máxima bueno pues en cuanto se llena el hospital y en cuanto se llena la urgencia nos planteamos la posibilidad de decir bueno realmente tienen que ingresar todas las neumonías por COVID y pues de alguna forma un poco casual contactamos con Roberto Cosentini que era el jefe de la urgencia de Bérgamo que por aquel entonces era el epicentro de la pandemia en Europa en Italia y ellos lo que nos dijeron es que ahí estaban completamente desbordados y que todo paciente con neumonía que saturaba por encima del 95% le daban de alta con pulso-oxímetro y le llamaban por teléfono y de alguna forma nos abrieron un poco la visión de que hay una experiencia breve y se podía hacer un manejo ambulatorio de pacientes con neumonía el primer escalón que nos encontramos fue que no había pulso-oxímetros disponibles una época en la que desaparecieron del mercado el hospital le costó muchísimo y tuvimos que pensar una forma alternativa de cribar a los pacientes que no dependiera del pulso-oxímetro en casa ¿qué fue lo que hicimos? partimos de unos criterios para definir una neumonía de bajo riesgo que se basaban básicamente en las publicaciones del JAMA y del Lancet de la experiencia en China sobre la neumonía COVID que hablaba de lo que todos conocemos ya el dimero la PCR la linfopenia la afectación radiológica la saturación y de forma completamente artesanal porque realmente no teníamos algo que lo respaldara definimos unos criterios mayores si el paciente tenía algún criterio mayor tenía que ingresar más de 70 años saturación por debajo de 95 en Italia usaban el test de la marcha simplificado que era ponerles a andar 30 metros rápido y ver si les saturaban como forma de medir un poco la reserva pulmonar la reserva respiratoria pacientes con importante taquimnia o importante broncospasmo afectación radiológica extensa un CUR65 mayor o igual a 2 que es un poco una cosa universal PCR por encima de 100 10 menos por encima de 1000 o linfopenia menor o igual a 800 esos pacientes tenían que ingresar y luego como sabíamos que un poco menos de PCR un poco de LDH un poco de transaminasas las comorbilidades podían tener algún papel pero no sabíamos qué papel podían tener pues los definimos como criterios menores y de forma muy abierta le decíamos a los clínicos lo que hacíamos es si el paciente acumula varios criterios menores pues a lo mejor también se beneficia de ingreso los pacientes que no que no que tenían neumonía y no tenían criterios de ingreso se daban de alta inicialmente sin ningún pulso y oxímetro luego conseguimos algunos al final tuvimos hasta un 20% de pacientes con pulsi en casa pero de entrada no y el seguimiento lo hacían telefónicamente a puntos del servicio de urgencias que estaban de baja por infección activa el tratamiento que recibieron dependió un poco de la época hidroxicloroquina en casi todos los pinavios retornados eran muy poquitos en la segunda mitad de la hora mucha citromicina y luego cada vez afinábamos más cuando había sospecha bacteriana poníamos algún beta lactónico fundamentalmente amosticina clabolánico o ceditorena esta primera oleada fue del 17 de marzo al 25 de abril no tenemos muchísimas PCR porque ya sabéis que los criterios fueron cambiando al principio a los que ingresaban luego a los casos dudosos luego de nuevo a los que ingresaban pues aproximadamente la mitad tenían PCR hecha de los cuales un 70% positivas que hemos considerado que es razonable la dar a sensibilidad por aquella época de la PCR que estaba en torno al 70% ¿cuál fue nuestra experiencia en la primera oleada? pues que aproximadamente diagnosticamos unas 1.100 neumonías en parla en la primera oleada que cumplieran criterios de protocolo y se fueran de alta cumpliendo los criterios del protocolo fueron unos 314 pacientes que es realmente lo que nos valida el protocolo de los cuales aproximadamente un 20% volvieron a urgencias la mitad porque se lo pedíamos nosotros los médicos por teléfono la otra mitad por cuenta propia sea como sea en total reingresaron 20 pacientes que suponen un 6,5% de los pacientes dados de alta según el protocolo 3 pacientes en total un 1% desarrollaron suficiential esperatura grave definida por nosotros como necesidad de reservorio ninguno acabó en la UCI y no se registró ningún fallecimiento estos son un poco los datos yo creo que validan el protocolo lo que pasa es que es cierto que estábamos en una época de mucha incertidumbre con una presión asistencial muy elevada y realmente se dieron altas fuera de protocolo pacientes que tenían más de 70 años o que tenían la PCR más alta o los decimeros más altos pero que el clínico que le veía decía pues yo le veo bien y yo creo que se puede manejar ambulatoriamente y en total manejamos ambulatoriamente unos 450 pacientes igual con un 25% de revisitas unos reingresos en total un poco más elevados en torno al 10% insuficiencia esperatura grave en 2% ninguno ingresó en la UCI y registramos dos éxitos los dos fallecimientos yo los he revisado personalmente creo que son pacientes que hubiesen fallecido de todas maneras creo que no debieron darse de alta pero que bueno eran pacientes mayores con comorbilidades que creo que la infección igualmente hubiese acabado como acabó en ese sentido durante la pandemia a finales de marzo principios de abril el ministerio publicó unos criterios de alta de neumonía para manejo ambulatorio unos criterios mucho más restrictivos que si los hubiésemos aplicado a nuestra población habríamos dado de alta 58 pacientes en total con una tasa de reingresos de 1 es decir prácticamente mínima del 1 o 2% para poner en contexto estas cifras estos son los datos de neumonías que ingresaban en rojo o que dábamos de alta en azul día a día durante pues desde que empezamos a recoger este registro el día 24 de marzo podéis ver como días como el 26 de marzo 40 neumonías ingresadas 40 neumonías dadas de alta un hospital de 200 camas con 80 neumonías diagnosticadas pues está mal que yo lo diga pero creo que este manejo ambulatorio fue una de las cosas que evitó que el hospital de Parla colapsara durante la primera oleada bien a posteriori queríamos saber bueno durante el seguimiento lo fuimos validando para estar seguros de que no estábamos haciendo algo que no estuviera bien a posteriori valíamos este resultado y además analizamos del total de los pacientes que dimos de alta cuáles eran los factores que se asociaban a mayor o menor tasa de reingresos entonces en la fila de la izquierda digamos que está si tenía ese factor de riesgo qué porcentaje regresaron si no lo tenía qué porcentaje no reingresar o sea qué porcentaje regresaron perdón datos que se asociaron claramente al reingreso serían los pacientes una cosa que nos llama mucha atención un paciente que estaba con fiebre fiebre alta mayor de 38 en urgencias cuando se iba a casa reingresaban prácticamente la mitad que es un poco la impresión que hemos tenido clínica y que me resulta más difícil de explicar con ciencia pero que cuando un paciente con neumonía tiene fiebre esa neumonía está activa esa neumonía todavía está inflamada y tiene riesgo de progresar cuando se le quita la fiebre pues ya tiene muchas más probabilidades de evolucionar favorablemente entonces una neumonía con fiebre en ese momento si le dábamos de alta reingresaban mucho la linfopenia claramente por debajo de 800 se asoció a reingreso y queríamos saber como el laboratorio te dice 700 800 queríamos saber si 800 era peor o sea era como estar por debajo de 800 o como estar por encima de 800 entonces en este caso tener justo 800 linfocitos era igual prácticamente que tener menos de 800 el concepto es menor o igual del mismo modo la saturación por debajo de 95 claramente se asoció a un mayor riesgo de reingreso hicimos lo mismo y los que saturaban justo 95 pues ya no es lo mismo que estar por debajo de 95 tampoco es estar por encima pero desde luego el riesgo no es el mismo y también lo observamos con la leucopenia que quizás sea un reflejo de la linfopenia pero que ahí está los pacientes con menos de 4000 leucocitos reingresaban prácticamente una cuarta parte en naranja tasas de reingreso un poquito menores la obesidad la diabetes la LDH por encima de 250 se asociaban al reingreso aunque no tan fuertemente y en amarillo he puesto pues que se asociaban a mayor tasa de reingreso pero no tan llamativo como la hipertensión como una leucopenia más leve como una PCR moderadamente elevada como las transaminasas luego datos positivos claramente los pacientes que cumplían el protocolo es decir que habíamos seguido las órdenes las indicaciones reingresaban menos lo cual habla bien del protocolo la afectación lobar que ya lo decía el ministerio se asocia menos reingreso y dos cosas que nos llaman la atención los pacientes que veíamos en urgencias con neumonía llevaban 10 o más días de síntomas salvo que estuvieran malísimos y tuvieran que ingresar los que se iban a casa no reingresaban ninguno lo cual quiere decir que a los 10 días o ya te has puesto malo y tienes que ingresar o si no te has puesto malo ya no te vas a poner mal ya has pasado la fase peligrosa y los pacientes con más de 200 de sinófilos no reingresó absolutamente ninguno lo cual ya hay alguna publicación ya hay grupos que lo están estudiando digamos que la recuperación del recuento de sinófilos se asocia a buen pronóstico y además el COVID se asocia a eosinopenia entonces probablemente un paciente con 300 o más de sinófilos o no era un COVID porque muchos luego salen la PCR negativa o si es un COVID ya está prácticamente en fase de resolución ¿no? entonces son dos datos que van un poco a favor analizamos también los antibióticos la hidroxicloroquina el opinavir la enoxaparina los aines pero yo creo que no es el tipo de estudio para valorar tratamientos nos llamó la atención que la citromicina se asociaba a menos reingreso pero es verdad que pusimos más acitro en la segunda mitad de la oleada que ya hacíamos mejor el seguimiento ambulatorio y nos llamó la atención que el cetitoreno en los pacientes que recibieran petalectámicos reingresaron menos los que recibieron cetitoreno que los que recibieron amoxicabulánico pero bueno esto habrá que mirarlo con más calma a ver si tenía que ver con diarreas que los pacientes con hidroxicloroquina y con COVID tenían mucho o con otro tipo de complicaciones eso desde luego es un dato que está ahí y que habrá que valorar en algún momento con esto ¿qué hemos hecho? pues nos hemos preparado para la segunda oleada con unos criterios un poco modificados aprendiendo de lo que hicimos en la primera oleada los criterios mayores son más o menos los mismos pero en vez del CUR65 usamos el CUR porque ya la edad va por otro lado si un paciente está confuso con fracaso renal con taquipnina importante con hipotensión que ingrese la edad la valoramos por otra parte las comorbilidades las hemos incluido como criterio mayor o menor un poco subjetivamente en función de la gravedad de la comorbilidad porque no es lo mismo un índice de masa corporal de 31 que un índice de masa de 56 como tengo ahora una paciente ingresada no es lo mismo un diabético tipo 2 que tiene media mezformina al día que un paciente que toma 3 antidiabéticos insulina 20 años de evolución con complicaciones macro y microvasculares pues obviamente no los podemos meter en el mismo saco no es lo mismo un VIH con buena situación inmunovirológica que un paciente severamente inmunosuprimido un paciente hematológico un paciente oncológico y desde luego los dímeros bueno no lo comenté específicamente los dímeros no vimos que a los niveles de gravedad que se valoran en pacientes de alta no hubieran ningún tipo de papel a la hora de predecir el reingreso entonces el de dímero lo hemos quitado eso sí lo que decimos es si el dímero está muy alto no es que tenga que ingresar el paciente pero a lo mejor te tienes que plantear la posibilidad de que tenga un TEP antes de darle de alta y hemos añadido esas coletillas de que si el paciente está febril en urgencias quizá merezca la pena dejarlo hasta el día siguiente por lo menos y que si el paciente lleva muchos días de síntomas o los lusinófilos ya están bien probablemente ese paciente vaya a ir bien entonces con estos criterios mayores y estos criterios menores ahora lo que hacemos es definir tres grupos de riesgo ningún criterio mayor ni menor neumonía de muy bajo riesgo a estos pacientes les damos de alta sin ningún tipo de seguimiento por nuestra parte les remitimos al médico de cabecera neumonía con criterios mayores de ingreso o con impresión clínica de gravedad aunque como decía Javier Martín al final lo primero que somos médicos antes que técnicos pues a su paciente se ingresa y se le pone el tratamiento correspondiente pacientes que no tienen criterios mayores de ingreso pero tienen datos que se asocian a mal pronóstico criterios menores pues a esos pacientes les damos de alta a todos con un pulsioxímetro ahora sí que hemos hecho un buen acopio de pulsioxímetros absolutamente a todos la diferencia es que el seguimiento lo está haciendo una médico sin especialidad lo que llamamos un R0 médicos que han acabado la carrera que no han hecho una especialidad a mil pero que pues bueno nos pueden ayudar en estas labores es decir hacemos un seguimiento con un dato más objetivo que es la saturación pero una experiencia clínica a la hora de tomar decisiones un poquito menos o bastante menor porque no son médicos especialistas ¿no? ¿Qué resultados tenemos en esta segunda oleada? en el cuadro de la izquierda esto es todo lo que llevamos desde que empezó desde que arrancamos con este segundo protocolo hemos dado de alta 171 anemonías con seguimiento telefónico además de las que hemos dado de alta sin seguimiento de las cuales 160 ya se ha terminado el seguimiento activos tenemos 12 a día de ayer están reingresando en torno a un 18% que es mucho más de ese 7% que teníamos en la primera oleada ¿a qué lo atribuyo yo? creo que arriesgamos más con las altas porque les damos un pulso oxímetro que también somos más restrictivos a la hora de reingresar porque en la primera oleada había un poco de ojos que no ven corazón que no sientes y el paciente por teléfono te dice si no hay tú no sabes si está saturando al 92 o al 91 ahora si está saturando abajo los reingresamos que el seguimiento lo hace alguien con menos experiencia y eso te permite asumir menos riesgos y que además no estamos incluyendo en este número a los pacientes que son de tan bajo riesgo que ni siquiera les hacemos seguimiento que son más o menos un 5% por lo que vimos en la primera oleada de todos estos pacientes ha fallecido uno que yo he revisado personalmente y que es un paciente con una neumonía muy leve con muchos días de evolución con una situación respiratoria muy buena que falleció por parada cardiorespiratoria y que era un paciente que tenía dímeros D muy elevados yo creo que retrospectivamente pues a ese paciente se le debió descartar un TEP antes de salir de urgencias que creo que ha sido no tanto un error del protocolo sino quizá pues algo que podíamos haber hecho mejor en el manejo de ese paciente por tener una una situación de qué es lo que significa eso para nuestro hospital pues cuando lo revisé en su momento en los primeros 24 días de septiembre llevábamos 180 pacientes con ingreso por COVID y 100 pacientes 98 con no ingreso con seguimiento telefónico habían reingresado 16 pues digamos que habíamos evitado el ingreso de 82 neumonías que sería aproximadamente el 30% a lo que habría que añadir las altas que dimos sin seguimiento telefónico que consideramos de muy bajo riesgo que podría estar en torno calculamos a un 5% y todo más esa es un poco la experiencia que tenemos en este momento mi conclusión tal y como yo lo veo ahora mismo creo que hay tres modelos fundamentales de manejo ambulatorio de pacientes con neumonía lo que por ejemplo los criterios del ministerio son criterios que para mí son de máxima seguridad no va a regresar prácticamente ninguno pero también son muy restrictivos y te permiten dar de alta a muy poquitos pacientes entonces ¿cuándo son útiles estos criterios para mí? cuando tu posibilidad para hacer seguimiento ambulatorio sea muy baja si no les puedes llamar si no les puedes ver si no les puedes monitorizar tienes que asegurarte de quedar de alta solo a los que no pueden ir mal bajo ningún concepto y en periodos de poca presión asistencial donde no necesites evitar muchos intereses los criterios de máxima eficacia por decirlo de alguna forma son pacientes en los que entre comillas asumimos más riesgos porque damos de alta a más pacientes pero son riesgos controlados porque les hacemos monitorización en domicilio con pulsioximetría eso nos permite dar más altas con un coste de más reingresos reingresos precoces en cuanto detectamos que baja la saturación y aún así hemos visto que la mortalidad sigue siendo muy baja es decir que no el coste no es más mortalidad el coste es más reingresos siguen siendo pacientes que al final van a ir bien es el modelo que estamos aplicando un poco en la segunda oleada tiene sentido en un contexto en el que tengamos buena capacidad de monitorización fuera del hospital y en épocas de mucha presión asistencial donde te interese manejar ambulatorialmente muchas neumonías y en medio he puesto lo que he llamado el 50-50 que quizás se parezca más un poco a la primera oleada o a otros protocolos que son pacientes donde a lo mejor no tienes pulsioximetría y no tienes esa capacidad de monitorización o no quieres hacer un seguimiento tan estrecho o no tener que hacerlo entonces pues son pacientes con criterios de alta menos restrictivos que los del ministerio pero bueno pues estarían un poco a mitad tendrán menos reingresos pero también te permitirá dar menos altas y menos manejos ambulatorios puede ser útil en sitios donde no haya pulsioximetros por ejemplo en ese caso creo que sería muy importante que el seguimiento de balance clínicos con una experiencia amplia que te permita tomar decisiones en el momento y conocer ese tipo de cosas por último un poco una visión que bueno que yo lo veo mucho así yo tengo la sensación de que ahora mismo el hospital a los pacientes con COVID les aporta oxígeno rendesivir y dexametasona y eso fundamentalmente salvo casos muy concretos integrancia oral determinadas situaciones concretas pero en términos generales esto es lo que aporta el hospital a los pacientes COVID entonces creo que el mejor manejo de la neumonía COVID es que el paciente que no necesite oxígeno rendesivir o dexametasona esté fuera del hospital o bien porque no te va a ingresar nunca o bien que ingrese cuando empiece a necesitarlo es decir que el criterio fundamental para que un paciente esté en el hospital es la hipoxemia que es lo que lleva asociado ahora mismo que se te pongan estos medicamentos o que se te ponga oxígeno el resto de pacientes que estén fuera del hospital en su casita con en su sillón o en su camita y evitando las situaciones de aislamiento que tenemos en el hospital a eso estamos jugando entre comillas jugando perdóname la expresión ahora mismo en el protocolo de que es monitorizar los pacientes que están fuera del hospital para reingresarlos en cuanto necesiten estar en el hospital pero mantenerlos fuera mientras el hospital no les vaya a aportar nada que no puedan tener en su casa ¿vale? y yo creo que esto es un poco lo que quería contaros Muchas gracias muchas gracias Fabi pues cinco minutos para preguntas Jorge si tienes y cerramos porque yo voy a estar en digamos más de dos horas pero creo que cinco minutos para contestar las preguntas que haya habido pues si tenemos tiempo Jorge cuéntanos Sí, bueno hay varias preguntas hay bueno preguntas para el doctor González Castillo bueno sobre todo relacionado con el papel de la ecografía pulmonar en el algoritmo del protocolo inicial de tensión en urgencias has estado comentando bueno pues la radiografía de toras también el doctor Martín en fin el doctor Tejel también ha estado comentando el papel de la radiografía de toras en este manejo inicial en urgencias pero es verdad que bueno nos ha comentado sobre la ecografía pulmonar vamos a ver lo hemos valorado y hemos hablado mucho del tema de la ecografía y ya sabéis que cada vez es más frecuente que usemos ecografía a pie de cama por parte de los urgenciólogos y es algo que hemos comentado en muchas ocasiones de meterla o no en el protocolo al final hemos decidido no meterla como hemos decidido también no incluir en el protocolo de altas o marcadores que pueden ser más precisos para identificar al paciente alto riesgo pero que su utilización no está muy difundida en todos los servicios de urgencias quiero decir la herramienta que ha utilizado Javier por ejemplo lo hemos incluido en UDNP y procalcitonina cuando son biomarcadores en el análisis pues pueden ser más precisos para identificar riesgo de muerte pero lo que hemos querido es utilizar variables que estén disponibles de forma universal en todos los servicios de urgencias de forma similar lo hemos hecho con la ecografía desgraciadamente no todos los servicios de urgencias a nivel nacional disponen de ecografía y no todos los médicos de urgencias tienen la habilidad para hacer una ecografía por tanto hemos preferido prescindir en el algoritmo de la ecografía aún sabiendo que es una herramienta más sensible que la radiografía de tórax para identificar la neumonía pero lo que tenemos en todos los servicios de urgencias es un aparato de rayos y no todos tenemos una ecografía y ese y no otro es un motivo Sí hay más preguntas también sobre el seguimiento eso también va para el doctor Tigel o tú mismo Juan bueno estáis comentando un protocolo de seguimiento al alta basado en llamadas desde el hospital pero bueno aquí preguntan también el papel que pueda tener la atención primaria en ese tipo de seguimientos no sé si es exclusivo para las neumonías o pacientes que no tienen neumonía o si en vuestro caso solo hacéis este tipo de seguimiento en pacientes con neumonía contesto yo primero Javier y te paso a ti yo creo que el seguimiento lo estamos haciendo solo el seguimiento telefónico desde ausencias del hospital solo en pacientes con neumonía no en el resto del paciente y por qué hacerlo las neumonías es simplemente para dar seguridad por qué hacer las neumonías desde el hospital es simplemente por dar seguridad a los médicos de ausencias de que efectivamente cuando le dan un alta estos pacientes tienen un seguimiento un seguimiento prospectivo sabemos que al inicio es muy importante el feedback que tengan los médicos de ausencias para dar alta tienen que saber al principio hasta que cogen confianza que los pacientes están yendo bien y eso se consigue de una forma más sencilla cuando es tu compañero o son tus compañeros del hospital o del propio servicio de ausencias quienes hacen la llamada y los que te pueden dar ese feedback luego hay otra circunstancia que ha ocurrido y es que bueno la situación en atención primaria por desgracia muchas veces ha llegado a que a un cierto grado de colapso y que tienen asignadas demasiadas tareas y muchas veces no llegan a poder ejecutar todas las tareas asignadas por eso para mayor seguridad para el paciente hemos decidido hacer las de esa circunstancia yo mismo hago las llamadas hay pacientes que efectivamente les llaman desde primaria también les estoy llamando yo pero hay otros pacientes que solo les llamo yo y no les están llamando desde primaria evitar errores dar seguridad al paciente y dar un feedback adecuado sobre todo al inicio del inicio del programa son los motivos para hacer el seguimiento desde el hospital y no solo desde el primario no sé si Javier si quieres añadir algo más yo creo que en esencia estamos de acuerdo a todo eso yo añadiría que además pues nosotros trabajamos un poco en equipo con las personas que hacen el seguimiento ya lo hicimos en la primera oleada y lo seguimos hasta ahora de manera que cuando la persona que hace el seguimiento manda urgencias a un paciente pues nos lo cuenta directamente o se lo cuenta a los que están en ese día en urgencia oye mando a ese paciente que me ha contado no sé qué que he visto ese grado de coordinación hoy por hoy creo que es mucho más fácil conseguirlo intra hospitalario que que esa coordinación con primaria muchas gracias también hay preguntas sí hay preguntas también para el doctor Martín preguntan acerca del papel de escalas de previsión que ya todos conocemos Apache Q65 QSOFA qué valor o qué utilidad puedan tener en esta situación en fin de neumonía por COVID y si bueno preguntan también si hay alguna escala COVID específica bueno yo creo que en tu charla ya has mencionado una serie de criterios que podíamos bueno alguna especie de escala ¿no? pero ¿qué papel puedan tener las escalas tradicionales las que ya conocemos? Bueno la verdad es que yo sí quiero contar respecto a los datos comparativos de la escala que hemos derivado con respecto a la que nos están comentando bueno la persona que ha hecho la pregunta ¿no? en este caso Jorge Carriel bueno comentarle que nosotros tuvimos una limitación muy importante en la primera ola yo creo que esto fue bastante generalizado y fue el miedo a la aproximación al paciente y esto hizo que hubo alguna serie de variables como es el caso de la toma de tensión arterial o el tema de la de fundamentalmente de la medición de la frecuencia respiratoria donde probablemente el acercamiento al paciente fue menor y no se ha podido utilizar estas variables de manera adecuada porque estaban el número de pérdidas era superior a un 50% de los pacientes respecto esto ha hecho que algunas escalas que sí tienen sí tienen una buena clasificación y por ejemplo digo el NEWS que nosotros sí lo hemos comparado o por ejemplo el CURBS que también es una una buena escala lo que quiere no quiere decir que el que haya un aumento o incremento en el número de NEWS no quiere decir que todos los pacientes hubieran tenido todas las variables para poder calcular el NEWS ¿de acuerdo? con lo cual no puedo hacer una comparación adecuada pero sí puedo aportar un valor a la contestación y es que las dos variables que tienen más efecto claramente son la edad y la saturación de oxígeno y es importante sobre todo saber que aquellas escalas que engloben esas variables la variable demográfica y la variable clínica es muy importante y sobre todo la importancia de los biomarcadores inflamatorios lo que sí se ha visto y esto es un trabajo que actualmente está en vías de publicación y es la comparación de los parámetros inflamatorios y lo que hicimos fue comparar la linfopenia con el ratio en neutrófilos linfocitos la PCR y la procalcitonina y como ha dicho el doctor Juan González del Castillo la procalcitonina es el biomarcador más sensible y específico y el que tiene mejor capacidad predictiva y además una cosa importante es decir no solamente porque sea diagnóstico de sobreinfección bacteriana es verdad que el doctor Candela ha dicho que prácticamente uno de cada dos se detectaba algún microorganismo asociado pero lo que sí quiero decir es que entre el punto de corte de 0.05 y de 0.2 ya hay un riesgo incrementado y probablemente esté reflejando o una sobreinfección incipiente o podría estar también reflejando la actividad inflamatoria de ese paciente con lo cual es muy importante utilizar escalas que engloben los parámetros al menos inflamatorios la saturación y el oxígeno y además lo digo por el tema del SOFA cualquier otro tipo de daño de órgano como se ha visto en el tema del riñón o el NT-proBNP o la troponina o el tema de la demencia que probablemente está el parámetro de la confusión ahí incluido lo que sí se ha visto es que son factores de mal pronóstico en esta enfermedad con lo cual en resumen utilicen o no el modelo de riesgo lo que yo creo que los clínicos sí hemos aprendido muy rápido en esta enfermedad y la toma de decisiones desde un punto de vista clínico la estamos tomando todos en función de la saturación de oxígeno o la saturación en la respuesta al ejercicio la edad del paciente es verdad que la comorbilidad cuando estamos incluyendo la edad fundamentalmente y otros parámetros analíticos pierde valor de manera individual pero es verdad que por ejemplo el ser epoco la cardiopatía isquémica la insuficiencia cardíaca la insuficiencia renal crónica todo tiene su efecto negativo no así se ha demostrado en el asma por ejemplo en cuanto a comorbilidad y en cuanto a los parámetros analíticos cualquier parámetro analítico que tenga daño de órgano o fundamentalmente actividad inflamatoria elevada pues desde un punto de vista a la hora de la toma de decisión siempre debemos de tenerla en cuenta no sé si he sido capaz de contestar la pregunta o me enrolla gracias Javier última pregunta Jorge o últimas cuestiones bueno se ve bien sí bueno ahora preguntan para el doctor Tejel sobre porque claro ha hecho mención dice bueno en el hospital realmente deberían estar los pacientes que van a necesitar tres cosas la desamitasona en fin el corticoides el rendesivir y el oxígeno y bueno como de corticoides y oxígeno sabemos todos por bien pero me preguntaban en qué situación se escogería el inicio del tratamiento del rendesivir en estos casos yo creo que lo del rendesivir va a cambiar cada día ahora ha salido el Solidarity que viene a decirnos que a lo mejor el rendesivir no es tan importante como creíamos no lo sabemos esto habrá que ir viéndolo pero probablemente la voz cantante o la pauta la va a llevar las indicaciones de la Asociación Española de Medicamentos la que nos va a decir un poco a todos a quién poner y a quién no poner hoy por hoy aparte de tener menos de siete días de síntomas siete o menos días de síntomas un criterio claro es la hipoxemia con lo cual si por definición manejamos ambulatoriamente los pacientes que no tienen hipoxemia digamos que no estaríamos privando a ningún paciente con el manejo ambulatorio de recibir rendesivir pero ahora mismo fundamentalmente es paciente con neumonía hipoxemia y que esté en los primeros siete días de síntomas siempre y cuando no tenga contraindicaciones entonces yo creo que en este caso todo es compatible y que vamos a hacer todo lo que nos diga la EMS probablemente de momento Jorge bueno preguntan también al doctor Martín sobre el papel de la frecuencia respiratoria bueno a la hora de tomar decisiones yo creo que esto tiene un poco relación también con lo que has estado comentando de otras escalas que tienen muy en cuenta la frecuencia respiratoria y bueno pues preguntan sobre sobre el papel que pueda tener en este caso nosotros en los grupos seleccionados que como he dicho la mitad de pacientes no teníamos bueno prácticamente dos tercios de los pacientes teníamos la frecuencia respiratoria en el modelo multivariable la frecuencia respiratoria fue eliminada y probablemente una de las de las posibilidades y con esto no quiero decir que no tenga efecto sino lo que quiero decir es que a la hora de predecir uno elige con el mínimo número de variables la mejor capacidad predictiva no quiero decir que la frecuencia respiratoria no tenga efecto pero lo que sí quiero decir que probablemente el peso de la saturación en esta patología ha sido mayor y yo creo que esa impresión la tenemos clínicamente todos es decir hemos visto llegar al servicio de urgencias muchos pacientes en una situación de hipoxemia franca sin tener frecuencia respiratoria o prácticamente asintomáticos yo creo que esa sensación que hemos tenido es una sensación que se ve en los datos es decir porque el tener clínica es decir el estar asintomático no era un criterio predictivo ni de buen ni de mal pronóstico es decir de efecto neutro y esto probablemente lo que quiera decir es que las manifestaciones respiratorias en esta patología dada pues bueno los mecanismos que tiene de presentación eran pacientes que podían tener hipoxemia bastante importante con una pausi presentación o una presentación poco florida y bueno esta es la explicación que yo doy que no sé si sirve pero que ya digo que en cuanto a la frecuencia respiratoria y la saturación nosotros lo que hemos encontrado es que tiene mucho más peso el aspecto de la saturación clínica y de la edad yo el tema de la edad sí quería hacer énfasis en que no perdamos en esta patología el hecho y yo soy de formación geriatra que esto es un aspecto de edad biológica es decir tenemos un gran desconocimiento sobre el papel de los linfocitos sobre todo en un grupo etario donde hay una disfunción con el envejecimiento y no sé si esto será causa o efecto pero probablemente hay un bueno una situación clínica que hace que según va aumentando la edad la capacidad del paciente mayor tenga menos defensas a la hora de afrontar esta patología con lo cual cuidado con el tema de la edad y no solamente ajustado a comorbilidad porque aquí el tema de la inmunoserenescencia tiene un papel que yo creo que de momento desconocemos terminamos Jorge bueno pues nada para ti Juan pregunta Gema creo que era de nuevo de Isenidad si este protocolo de manejo que planteas en tu presentación de pacientes en urgencias ha extendido ya a todos los hospitales de la comunidad de Madrid o si está derecho bueno pues yo creo que con esta pregunta si te parece bien Jorge finalizamos porque ya son dos horas y media de webinar comentar simplemente en este respecto que el protocolo ha sido discutido en una reunión el 24 de septiembre entre todos los servicios de urgencia de la comunidad de Madrid en la versión final está distribuido en todas las casaturas de servicio y unos y otros hospitales pues han ido implementando el protocolo en función de las características locales pero que está discutido con todos y que todas las jefaturas de servicio de urgencias de la comunidad de Madrid tienen el protocolo para implementarlo en función ya te digo de las características locales de los hospitales yo creo que terminamos no quiero agradecerlos en primer lugar a todos vosotros el haber aguantado hasta el final dos horas y media de esta webinar agradecer como no a los ponentes que hemos tenido hoy a los todos José Barberá Francisco Javier Tandés Francisco Javier Martín Jorge García Lamberet y Francisco Teicel por haber preparado las charlas por haber compartido su tiempo con nosotros y simplemente dos mensajes finales el primero es que todo esto se ha grabado y estará disponible en la página web Update Urgencias probablemente seguro a partir de mañana para ver su visionado en diferido y que también en la misma página podéis inscribiros desde mañana mismo a un curso online con una temática similar a la que hemos desarrollado en este webinar un curso probablemente mucho más profundo y con conceptos mucho más profundos sobre la antibioterapia sobre la utilización de antibioterapia en urgencias es un curso que estará acreditado y que empezamos pensamos comenzar lo antes posible el material ya está terminado y por tanto lo que estamos es a expensas de confirme en la agencia reguladora los créditos pero ya os podéis apuntar a este curso en Update Urgencias nada más muchas gracias por vuestra atención muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y nos vemos en la siguiente ocasión que lo sabemos la pandemia nos dirá cuando será necesario repetir una fila como esta muchas gracias a todos la pandemia nos vemos en la próxima